Una familia angustiada que cada año y medio muere uno de sus miembros. ¿Podemos escapar de la persecución de la fatalidad? Este sábado, 8 de la noche, destino final. Historias verdaderas de coincidencias mortales en viaje a otra dimensión. Con el Dr. Anthony Choi, Radio Capital 96.7, tu bión importa. Somos Radio Capital. A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Están a punto de iniciar un insólito viaje. Una travesía que nos llevará a una realidad. Donde no existe límite de tiempo y de espacio. Un territorio cuyas fronteras se confunden con la imaginación de lo real, sin realismo de lo fantástico. Abróchense los cinturones de la cordura. El casco del infinito. Están a punto de comenzar un viaje a otra dimensión. Me moriré en París con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. César Vallejo, de su poema, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, 1932. Muy buenas noches, queridos amigos. Soy Anthony Choi. Este es su programa Viaje a otra Dimensión. A través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, como han estado ustedes escuchando las promociones, hemos querido empezar nuestro programa con un poema, uno de los más recordados poemas del celebrado bate peruano, quizás nuestro más grande poeta nacional, César Vallejo. Piedra Negra sobre Piedra Blanca, de su poemario, Poemas Humanos. Él dijo en este poema que él moriría en París. Y él dijo, bueno, un jueves. Esto lo escribió en el año de 1932. Seis años después, César Vallejo moriría justamente en París, en el año de 1938. Y aunque no fue jueves, fue un viernes a las nueve y media de la mañana, de alguna manera se podría pensar, ¿el poeta pronosticó su muerte? ¿Vio imágenes de lo que iba a pasar? Dicen que la inspiración artística es también una especie de estado alterado de conciencia. Y así como a personas que pueden ver fantasmas, duendes, etcétera, que están dentro de estados alterados de conciencia, ¿también la inspiración que dicen que es divina podría ser producto de otras dimensiones? Esta noche, queridos amigos, vamos a tratar un tema que la verdad a mí, trabajarlo me causó un... Es que como les decía en antes, uno de los pocos temas de viaje a otra dimensión que a mí particularmente me ha dado un cierto temor. Una familia angustiada desde hace muchos años, pues puntualmente, cada año y medio, escuchen bien, mueren uno de sus miembros, exactamente. Y no porque tengan una enfermedad congénita, no, sino simplemente por terribles coincidencias. O como el caso de un escultor que fallece en manos de su propia y más celebrada obra literaria, que justamente era la estatua de la muerte. Una de las preguntas más antiguas que nos hemos hecho el hombre, es de hecho el hombre, es saber si existe el destino, si toda la vida está atrasado, o si existen fechas predeterminadas para que todo acabe. Esta noche trataremos estos casos increíbles, de personas que de alguna manera tratan de escapar a lo inexorable y justamente caen en lo que es la muerte. Destino final. Historias verdaderas de coincidencias mortales. Esta noche trataremos estos temas que sabemos, pues, que en la realidad nacional, tratarles este tema tabú acerca de la muerte es un poco delicado, pero vamos a tratarlo con la debida seriedad y hemos conseguido algunas historias que a ustedes les impactarán, como el caso de esta familia, que a mí particularmente me causó asombro, porque este caso lo conozco ya desde hace algunos años, y bueno, inexorablemente se cumple esta especie de maldición familiar, podría ser. Es así que esta noche trataremos destino final, historias verdaderas de coincidencias mortales. Y en esta primera hora, como siempre digo, abrimos nuestro fono capital, tema libre, para que usted, si de repente ha tenido un encuentro con el tema del fenómeno ovni, a un encuentro cercano del primero, segundo, tercero, cuarto tipo, si de repente ha visto un duende, o de repente conoce el tema de las coincidencias, como en este caso, ¿no? O el tema, por ejemplo, de los ángeles, de las apariciones marianas, también el tema de la criptozoología. Llámenos, llámenos al 2-22-05-75, 2-22-05-80, y 2-22-0-111, para que comparta con nosotros aquella historia que de repente no lo quería decir, porque pensaba que no le iban a creer, que este está loco, no ha podido pasar esto. Bueno, a este momento, es el lugar y es la hora para que de alguna manera usted comparta con nosotros sus encuentros con lo desconocido. Por eso llámenos a 2-22-05-75, 2-22-05-80, y 2-22-07-11. Y tenemos una primera llamada. Aló, sí, buenas noches. Hola, ¿cómo está, doctora Antoni? Hola, ¿con qué te va a gusto? Con Norma. Hola, Normita, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De cercado de Lima. Cuéntanos, por favor. Le voy a contar algo que nos ha pasado, mía y mi mamá. Sí. Hace dos sábados, más o menos. Ajá. Bueno, era una noche que, bueno, no podíamos dormir. Ya. La cosa de que a eso de las 1 y media de la mañana mi mamá se levanta para ir a los tamaños. Ajá. La cosa de que yo le digo, ¿dónde vas? Para acompañarla por la hora. Claro, claro, claro. Y me dice, no, no fue Siria. La cosa que yo me quedo en la cama. Ajá. Y ella sale del cuarto. Ajá. Bueno, yo he escuchado como si fuera como un perrito cachorro o algo así. Ajá. Como al frente de mi casa. Ok. Que decía, bueno, no exactamente un guau guau de un perro. Pero decía como guac, guac, guac. Ya, qué rato. Yo dije, ¿qué? Un perro a esta hora y cachorro. Dije, porque no era la voz de un perro adulto. Un perro pequeño, digamos. Algo así, una voz fina. Ya. Pero bueno, yo dije, es un perro. Claro. La cosa que al momento, al ratito yo iba mi mamá así, medio asustada. Ajá. Y me dice, ¿has escuchado? Le digo, sí. El perrito, le digo así. No, me dice, no ha sido un perro. Y yo digo, ¿qué va a ser? Claro. Le digo. Ajá. No, me dice. ¿Acaso a los perros le dan así los perros vuelan? Bueno. Y ahí recién me acordé, bueno, mi familia es de Arequipa. Sí. Y ahí hablan de las cabezas voladoras. Ajá, claro. Y ahí le dicen las jejes. ¿Cómo le dicen? Las jejes. Jejes. Ajá. Ya. Bueno, yo había escuchado a otros también en Arequipa, pero también estaba averiguando en internet, en guaras, algo así. Sí, sí, sí. Hay unas que le dicen las guac, guac. Las guac, guac, claro. Ajá. Ajá. Y yo, justo, bueno, primera vez que yo leía sobre eso, y eso fue exactamente el sonido que yo escuché. Ahora, dime una cosa, Norma. Se habla siempre de estas cabezas voladoras en la sierra, como tú dices, bueno, en Arequipa, en la Sierra Central, etcétera. Pero eso tú, ¿dónde lo escuchaste? ¿Lo escuchaste en el cercado? Sí, hace dos semanas. Le digo, yo vivo en el cercado de Lima. ¿En qué parte vives más o menos, digamos? Por Dueñas. Ah, pues ponte Dueñas. Ah, sí, pero cerca de Lima, o sea, por Dueñas y antes que Meis, por ahí. Claro, claro. Y quiero decir, eran horas de la madrugada, digamos. Una y media de la mañana era. Yo lo he escuchado claramente, como le digo, o sea, yo pensé que era un perro. Pero después que mi mamá me dijo, oye, me puse a pensar, pero el perro no hacía así, pues. Claro. Y a esa hora, o peor, un perro cachorro no va a estar suelto. Ahora, ¿tú no te animaste a salir a ver qué cosa había? No, es que no se me ocurrió, no se me ocurrió para nada. Y la verdad, pensándolo bien, eso era como si hubiera dicho el primer huac en la tierra. Y otro, y estaba como elevándose. Ah. Algo así, porque el sonido desapareció así como... Uno escucha de dónde viene el sonido, ¿no? Si de abajo, del esquino. Claro, claro, uno va situándose. Y desapareció. Ya. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque esto de las cabezas voladoras es una leyenda muy antigua. O sea, es parte de la visión andina, ¿no? Relacionado con brujas, ¿no es cierto? Sí. Que hay cabezas voladoras, que hay cabellos largos que se enredan en las plantas, en los árboles. Y su nombre es guac, guac, es un nombre, pues, onomatopédico. O sea, de acuerdo a lo que ellos dicen, ¿no? Nunca antes había escuchado que le decían guac, guac, pero yo lo he escuchado. Así decía, guac, guac. Así. ¿Y te animarías, si es que en los próximos días vuelves a escuchar eso, a salir a verlo? No. Yo sí, debemos preparar con mi ceniza. Ah, tus cenizas, ¿no? Por eso no me impedirle. Claro, y por si acaso, a mí con una cámara fotográfica, a ver si sale algo, ¿no? Ah, no, y otra cosa que siempre pasa aquí en mi casa, bueno, cuando mi cuarto tiene el techo que cualquier cosa se para y suena, siempre a eso de la madrugada o media noche para adelante, escuchamos como si una ave se posara. Ajá. Y no sé si yo digo, ¿qué ave puede posarse ahora? Las palomas no. Ok. Un pollo peor, pero es una de grande, así que se escuchan las patas de ave todavía que caminan en mi techo. Bueno, entonces hay que avisar a toda la gente que vive alrededor de puente dueños, Enrique Mey, saber que estén alertas, de repente ven por ahí una cabeza voladora. Ok, muchas gracias, Norma, por tu llamada. Gracias. Y bueno, son las 8 y 15 en la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 17 grados Celsius y ya nos tardamos inmediatamente con nuestro programa. Hola, soy Antony Choy, hoy es tu programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7, Tu Opinión Importa. Y esta noche vamos a tratar el tema, queridos amigos, destino final. Historias verdaderas de coincidencias mortales. Aquellas historias que tienen que ver con el tema de, a veces, por coincidencias, escapamos de la muerte. Como dice, hay muchas historias de personas, por ejemplo, que compran un vuelo para un avión, un pasaje aéreo, retrasan unos minutos y luego se salvan de morir. Son coincidencias, pero hay coincidencias también para lo contrario. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló, José. Hola, ¿qué tal? Con quién tengo el gusto. José. José, ¿dónde lo llamas? La semana pasada llamé también. Ah, ok, muy bien, José. Cuéntanos, por favor. Bueno, eso es lo que pasó a mi papá. ¿A tu papá? Sí. ¿Ya? Es que siempre en mi familia se reunían en la casa de mi abuelita. ¿Ya? Ya, pues, y un día se quedaban hasta tarde, pero y se quedaban dormidos más allá. ¿Ya? Ya, y mi papá se quedó dormida en el cuarto de mi tío, con mi hermano. ¿Ya? Y en eso se levanta a plan de 3 a 4 de la mañana. Ajá. Y en eso ve que, ¿cómo se llama? Que la puerta se abre, pues, diría que sería mi tío o alguien así, ¿no? Claro. Y en eso ve a una persona que entra al cuarto. Ajá. Pero no le ve la cara, lo ve el perfil y es vestido de negro. Vestido de negro, una persona que entra y vestido de negro. Sí, y de ahí poquito a poquito está entrando y ve como que estuviera un palo, pero arriba con dos cuchillos, como tipo una hoz, sí. ¿Como una hoz? Ajá. ¿Que tú me estás diciendo que él vio a la parca, a la muerte? Puede decirse, sí, porque, o sea, lo vio de costado, de perfil, lo vio. Ya. Lo vio de perfil y como que no se dejaban ver mucho la cara. Ya. ¿Y qué pasó? Y en eso mi papá fue desasustado pensando que ya era su hora. Claro. Se quedó así quieto y cerró los ojos nomás. Ya. Y sintió que esa persona se metió al cuarto y rodeó todo el cuarto. Ya. Y de ahí se fue nomás. ¿Se fue? Ajá. Bueno, ¿y eso cuándo pasó, José? Eso pasó hace tiempo, hace como 10 años. 10 años. Y la pregunta de rigor, ¿pasó algo ahí en tu familia, en tu casa? No, 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 no. Oh, no, no, no. Nada. Bueno, menos mal, ¿no? Porque siempre se habla, se describe, ¿no? Al personaje popular de la muerte como este, ese personaje como un monje, como una guadaña. Y lo que tú, vio a tu papá y algo parecido, ¿no? Parecido. Qué interesante. Ok, José, muchas gracias por tu llamada. Ok. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Carmen, de San Martín de Porres. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. Doctor, es un gusto hablar con usted. Ah, muchas gracias. Soy fanática de su programa. Ah, yo soy fanático de ustedes, ¿ah? Es mutuo, entonces. Es mutuo el amor. Cuéntanos. Ay, doctor, mire, mire, doctor, hace como 14 años, cuando yo me casé. Sí, sí. Hace, bueno, hace 14 años. Sí. Este, vivimos con mi esposa en una casa de unos tíos que estaba, este, desocupada. Ya. Y, este, y un día me acuerdo que, bueno, de frente a la casa de yo era siempre bien pesada. Ajá. Así como, no sé, como era una casa de un piso y los dos solos, no sé, creo que éramos muy poca gente, pero era tanta casa. ¿Va tanta casa, no? Una casa muy grande. Sí, era una casa grande. Entonces, este, un día me acuerdo que discutimos, bueno, con mi esposo, nos vimos un acercado. Ya. Y él salió, ¿no? Ajá. Y llegó muy tarde, pero yo antes de eso, como un día tarde, más o menos, yo me acosté. Ajá. Y, y, este, salió pensando, pues, no preocupada, molesta también, ¿no? Ajá. Y, doctor, yo sentí detrás mío como, como que alguien se hubiese echado. ¿En tu cama? Sí. Ay, fue horrible. ¿Ya? Yo sentí como que una presencia detrás mío. Y tú estabas completamente sola en la casa, digamos. Solita, yo estaba solita, porque vivimos solos. Claro, claro. Era una casa desocupada. Claro. Y, este, vivimos solos, y yo muché, y, como le digo, estaban molestas, preocupadas. Bueno, pues, llorando, creo que también estaba, de saber. Claro, bueno, siempre. Y sentí, doctor, una cosa que se echó, ¿no? Que se sentó, se echó así, pues, estaba yo volteada en la cama. Ajá. Y creo que hasta podía sentir su respiración. ¿Y estabas con la luz prendida o apagada en el cuarto? Estaba prendida. Era de tarde. ¿Y a qué hora sería, más o menos? Eran como las cuatro. Ah, en la tarde. De la tarde, tres de la tarde, me acuerdo. Ya. Era de tarde, ni de noche, ni de la luz apagada, nada. Era de pleno día. ¿Y qué pasó? Y nada, podía sentirse, y yo me decía, volteo. Ay, volteo, no volteo, claro. Y lo que hizo fue empezar a rezar, así calladita. Ya. Cerré mis ojos y empecé a rezar. No volteaste a ver quién estaba, nada. Ay, no, doctor, qué horrible. No, yo tenía miedo de voltear, y tampoco no podía ni moverme. Ah, no estabas inmóvil. No, yo estaba paralizada de prún. Lógico, claro, es la apariencia y el miedo. Ah, sí. Sí, entonces, como les digo, empecé a rezar, y pensaba, ¿no? Pensaba, no, eso no puede ser, qué cosa será lo que está tras mío. Ya. Pero, y cerré mis ojos, y al poco rato, de lo que yo me estaba encomendando a Dios, esa cosa, no sé qué fue, ya yo sentía menos cargada en mi cuarto, ¿no? Claro. Y esa presencia que estaba ahí, no sé, pareció, me parece. Ajá. Porque ya me sentí más tranquila. Ajá. Pero fue horrible. Ahora, ahí tiene una cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, nos decía, tú sentiste que alguien se echó, pero, ¿te tocó? No, no, doctor, no, pero yo sentí su presencia, sentí hasta que, no sé, como que respiraba. Ah, sí. Pero yo sentí que algo estaba ahí, doctor, detrás mío. Ajá. O sea, echado también en el cama. Claro, claro. Entonces, el hombre, no sé. Claro. Pero yo, como yo me eché, empecé a pensar de todos los problemas que había tenido, y, no sé, estaba molesto, estaba llorando, no sé, y así volteada, ¿no? Ajá. Y atrás mío. Ay, Dios mío, estaba, que lo pienso, no sé si fue en mi imaginación, o fue el momento de cólera, de penas que yo sentía, no sé, pero, la verdad que sí, así fue. Bueno, hay... Doctor, una cosita. Sí, adelante, adelante. No, hay una teoría que habla de cuando las personas tienen una relación muy cercana entre esposos, o entre hermanas, o madres o hijos, se ausentan físicamente, pero las presencias espirituales siempre están cerca, ¿no? Hay la posibilidad de que, de repente, la pelea con tu esposo, tu esposo se va, pues tú estás muy amarga, él también muy amargo, pero se van físicamente, pero la presencia es como si un desdoblamiento, ¿no? Si su alma saliera, es una teoría, ¿no?, paranormal, y se hubiera al lado tuyo, que este esposo, en espíritu, atraído por esas energías de la cólera y de la bronca, pues, ¿no? Podría ser, no sé. Perfecto, doctor, pero yo es la verdad que sentí miedo. Otra cosa, doctor, antes de que me corte. Doctor, ¿podría usted volver a pasar el audio sobre el caso de Clarita? El audio de Clarita. El chavo va a pasar. Sí, doctor, ¿sabes qué? Yo, de puro miedo, me eché a la cama con mis audífonos, a escuchar, dije, a escuchar, pero no escuché nada porque me quedé dormida. Qué barbaridad. Y me desperté como a las once cuando usted ya estaba despidiendo el programa y la canción que siempre pone. Claro, es Iruguay, en la verdad de Asinari. Sí, exacto, y era como las once y ya había pasado el audio y no pude escuchar. Ya, vamos a ver, vamos a hablar con mi productor, Germán Enríquez, para ver la posibilidad de que de repente pueda encontrar el programa. Sí, ¿no? Me está diciendo que sí, que ya no hay problema, entonces vamos a volver a repetir. Sí, porque ha habido varias cartas al blog pidiendo la repetición de este audio que como fue terrible, ¿no? Fue extremo. Acá en la cabina todo el mundo estaba con los pelos parados. Sí, no, yo escuché al cura que habló sobre los dos casos, pero ya para el auto ya no sé qué pasa, me quedé dormida. Claro que sí, no te preocupes, Carmen, vamos a volver a pasar a partir de las nueve y media de la noche, el audio sobre el terrorífico caso de la Clarita. No te preocupes. Ok, gracias, Carmencita. Cuídense mucho y felicitaciones. Gracias, Carmencita, también cuídate. Ok, chao. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Con quito y con gusto. Hola, Antoni, te habla César de La Molina. Hola, César, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, cuéntanos, por favor. A ver, yo siempre he sido muy escéptico. Ya. Incluso siempre he tratado de buscarle una respuesta, como tú bien dices, ¿no? Buscarle algo lógico a veces. Ya. No siempre dejarse guiar por algunas cosas, pero ya llegué a un punto hace como un par de meses. Sí. Que no le encontré respuesta lógica. ¿A qué César? A ver, yo comienzo, bueno, soy agnóstico, no profeso en una religión, y el único recuerdo, el único, ¿qué puede ser? El único, algo que me acerca a la religión es un recuerdo que tengo del fallecimiento de mi bisabuela. ¿Tu bisabuela? Sí, hace mucho. ¿Tú eras pequeño? Sí, sí, sí. Ok. Yo tengo 22 años, eso fue hace 10 años de repente. Ok, perfecto. Y tengo un recuerdo que después que estaba en una fotografía de ella y con la fecha de su nacimiento y de su fallecimiento. Y esa foto da hacia mi cama, donde yo duermo. Sí. Y bueno, le dije como alguna cosa como que, uy, Juanita se llama Juanita, Juanita, ¿cómo estaría acá? ¿Cómo estarías acá? Algo así, no recuerdo muy bien. ¿Tú bisabuela se llamaba Juanita? Sí. Ok. ¿Cómo estarías acá? Bueno, me paré y al rato escuché como un, algo que se hubiera roto. Ya. Mi cuarto no estaba con las ventanas abiertas, estaba todo cerrado así. Ajá. Y el recuerdo se había caído. Ajá. Estaba pues con el vidrio que protege la foto roto. Ajá. Y este... ¿Y no había manera o una razón para que se rompa este cuadro? No, te por eso te digo, no le encontré ninguna explicación lógica. Ventanas cerradas, puertas cerradas. ¿No se cayó? Eh... Se cayó de la nada. Ah, se cayó de la nada. Se cayó, se cayó, cayó. Ya, ok. Y no encontré respuesta lógica. Ajá. Luego, este, hace poco también, mi abuela, hija de ella. Claro. Este, hace poco también estuvo aquí en mi casa. Ya. Y hablamos, le conté lo mismo. Ajá. Le conté lo mismo. Y, eh... Le dijo, sí, a veces pasa también a la casa. Y de pronto, se escuchó como si hubieran estado tocando la puerta, pero muy, muy, muy claro. Claramente. O sea, fue un sonido muy claro. Ok. Muy claro. Dijimos, no, 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 no puede nadie puede estar tocando la puerta. Claro. Abrimos y no había nave. Ya. Y están pasando estas cosas últimamente. Así. Ya no le cuento respuesta lógica. Ajá. No. Ah, últimamente, ¿está pasando? O, o... Sí, últimamente. Desde que yo comencé a ver este... Hace, bueno, eso de que dio de la puerta habrá sido hace dos semanas. Ahora, yo te hago una pregunta, César. Sí. ¿Ha habido algún hecho, incidente, que de una manera haya detonado, haya empezado esto, que a partir de ese momento empezó todo esto? De repente, de repente yo, bueno, yo, yo, yo me dedico a los negocios y a algunas cosas, pero aparte escribo. Ah. Yo llevo talleres de literatura. Ah, qué bien. Y hago esas cosas. Ya. Y publiqué un cuento hace poco. Ya. Hace, de repente, unos seis meses. Ok. Que trataba de que yo no puedo, no puedo acercarme en los funerales, no puedo acercarme al ataúd. Y el cuento trataba de que yo no pude acercarme al ataúd de mi bisabuela. Ajá. No pude, no pude. Tú tenías una relación muy especial con ella, la querías mucho, de repente. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Sí, sí. Y no pude acercarme. Y después de eso es que ha sido también lo que vi, le digo, el recuerdo de la foto. Ajá. Y lo de lo de la puerta y algunas cosas así, como vientos, que muy, muy fríos, no sé. Ahora, ¿tú piensas que tú, tú, tú te has declarado? Bueno, obviamente la mayoría de los jóvenes piensan como tú, ¿no? O sea, cuando uno es joven, bueno, es la, la estapa pues de la... Divino tesoro, dice, juventud, divino tesoro. Como decía el, tú que eres escritor, como decía el escritor satírico inglés Bernard Shaw, decía, este, juventud, divino tesoro, qué pena que la juventud lo tengan los jóvenes, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, volviendo al tema, tú te has declarado agnóstico, no crees en, bueno, supuestamente en Dios, en el mundo espiritual. Así, ha sido varios años. Ya, ok. Y estas desperdicias como que, ¿tú piensas que contradicen o cuestionan tus creencias, digamos? No, 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 no. Para nada. Yo creo que les, si bien la religión católica o algunas otras religiones son las que plantean la existencia del espíritu, el alma, este, yo creo que también existe, incluso leí algunos libros, incluso alguno de Stephen Hawking, si no me equivoco. Vamos a hacer un paréntesis, por favor, César. Claro. Ocho y treinta. Ocho y treinta minutos. Ok. Me decía, César, sobre la pregunta que te decía, si estas experiencias que están pasando en tu casa, de alguna manera te cuestionan tu visión de la vida, ¿no? Este, no, no, no. Yo, al contrario, creo que esto es, confirma mi teoría y teoría de algunas cosas que he leído, que tenemos energía. Y la energía, bien como dicen, ni se crea ni se destruye. Incluso también leí, vale decir por el nombre de tu programa también, que podemos vivir en un mundo donde tenemos muchas dimensiones paralelas, en las cuales solamente vivimos nosotros en una y podemos percibir una. Ajá. Y creo que esto podría ser algo así. Claro. Y la energía podría ir a través de estas dimensiones, pongamos el nombre, y podría meterse una energía de una dimensión en otra, a la cual no pertenece. Ajá. Mira, y qué curioso, César, interesante tus, digamos, tus reflexiones, porque el día de mañana justamente vamos a tratar ese tema. Ajá. Es cerca de las puertas a otras dimensiones, ¿no? De experiencias de personas que han pasado sus umbrales y han tenido estas experiencias, han vivido, han visto lo que hay en otras dimensiones. Justamente el tema que tú estás comentando, César. Lo escucharé. Claro que sí, pero bueno, muchas gracias por llamarnos. La única, quería decirte, si existe lo invisible, estas energías, si existe lo espiritual, o que el ser humano ha decidido denominarlo como lo espiritual, no estará dentro de este paquete, algo supremo y también invisible, como es Dios. Yo te he dicho que soy agnóstico, no soy ateo. Ajá. Puedo que, puede que, que crea, puedo que, sí, creo de repente en la existencia de algo superior. Ajá. Más, no, no, no rijo mi vida en eso. Es como, por ejemplo, el destino que vivías tu tema. Claro. Yo creo que el destino, cada segundo, se hace un destino nuevo. Lo construye uno. Sí, el tiempo, el tiempo, sí, existe tiempo, existe destino. Ok, perfecto. Gracias, César, por estar con nosotros, y bueno, y te invito a que sigas pegado, porque justamente hay unas historias que de una manera de repente por ahí como que van a cuestionar lo que tú estás diciendo. Pero de todas maneras, gracias por compartir tan interesante experiencias de La Molina. Y que vengan las noticias. Hola, soy Antonio Nichoi, este programa es Viaje a otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y esta noche estamos tratando el tema Destino Final, historias verdaderas de coincidencias mortales. Ustedes recuerdan esa película, que inclusive creo que ahorita está en estreno, la parte número 4 de Destino Final. Esta película hollywoodense en la que un grupo de muchachos escapan de la muerte por la premonición de uno de ellos. Pero a lo largo de la película parece que las garras de la parca los vuelven a envolver y poco a poco van muriendo. ¿Qué pasaría si existieran esos casos en la vida real? ¿Qué pasaría si esta noche vas a comentar esta historia de una familia, por ejemplo, angustiada, pues puntualmente cada año y medio muere uno de sus miembros? Pero no porque tengan enfermedades congénitas o algo por el estilo, sino todos por terribles coincidencias. Y así que esta historia tendremos esta noche. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Eduardo García de Barranco. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Doctor, quince minutos esperándolo. El anterior robo oyente ha demorado mucho, pero estaba ahí interrogando tanto. Sí, sí, sí. Tiene que haber una medida más o menos. Yo le he esperado quince minutos, lo hicieron, también lo he escuchado. Ay, caramba, es muy bien. Bueno, voy a contarle algo que sucedió, que es verídico. A ver, adelante, por favor. Es una premonición primero y luego ocurre lo que tenía que ocurrir, el término de la persona. Esto ocurrió en Estados Unidos. Ajá. Vivía un joven en un tercer piso, más o menos, un edificio. Ajá. Y soñaba, y soñaba, y se lo contaba a su familia. Ajá. Entonces no podía estar ahí, y se cambiaron con toda su familia a otra casa, ya a primer piso, inclusive, y a otro estado de Estados Unidos. Ajá. Y seguía soñando, y habían pasado como cuatro años, y seguía soñando, y eso lo atormentaba a ese joven. Ajá. Finalmente, dijo, pues, que mejor vamos a otro país para, puede ser que ahí cambie la cosa, ¿no? Claro. Ajá. Y se van a Francia, pues, es verídico, ¿ah? Es un verídico. Sí, 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 sí. Se van a Francia, ya más o menos, ya han pasado ocho años, ¿ya? Ajá. Y ahí, en eso, comienza a soñar nuevamente que caía una avioneta a la casa y lo vivía en el piso, en Francia. Ajá. Hasta que un día, efectivamente, cae la avioneta y muere justamente él. O sea, lo que él se había soñado ocurrió. Efectivamente. Entonces la familia, a la prensa, contó de que ya le habían dicho anteriormente. Esa noticieros salió, pues, en los periódicos y en la revista Selecciones de Estados Unidos. Sí. Eso debería contar de una cosa verídica. Claro. Sí, pues, ahora, eso cuestiona, ¿no? El tema de que el tiempo, ¿no? Pasado, presente y futuro. Pasado lo que pasó, presente y lo que vivimos y futuro no ha ocurrido, no ha pasado. Y, sin embargo, como él pudo soñar exactamente la visión de su propia muerte, si eso todavía no iba a pasar. A menos que todo esté escrito, a menos que podamos ver el futuro, ¿no? Muchas gracias, Eduardo, por tu llamada. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Con Ana, doctor Joy. Hola, Ana, ¿dónde nos llamas? Es turco. Hola, cuéntanos, por favor. Sí, doctor Joy. No sé si le conté esto, pero le voy a contar por si acaso, no recuerdo si le he contado. Ahora, ya ven, ¿no? Hace años, más o menos esto habrá sido en el 2000 aproximadamente, mis padres, yo era un poco más joven, mis padres se fueron a un matrimonio, entonces debían llegar a las 2 o 1 de la madrugada, no sé. Yo me acosté temprano, bueno, no mirándome de temprano, me acosté a las 11 más o menos, como tenía cable, estaba mirando ahí. Entonces me acosté, y yo dormía siempre, bueno, dormía con la puerta cerrada de mi, o la puerta abierta de mi cuarto. Ya. Y como de niño a veces tenía miedo, no sé, la sábado me lo tapaba hasta la cabeza, ¿no? Ya. Y, no sé, bueno, tenía miedo, ¿no? Claro. Y nunca había pasado nada, entonces, este, mi padre me decía, no te ahoga, no te fijes, ¿no? Y estaba acostumbrado. Ya. Entonces, este, bueno, me tapé hasta la cabeza, estaba durmiendo. Sí. Y un poquito más tarde, sentí una presencia, doctor, que se me había acercado para darme un beso y nada. No sé si en la mejilla, en la boca, o en la frente, pero sentí una cabeza, una presencia, un calor. Ajá. Cerca a mí, entonces... Pero tú estás, tú estás totalmente tapado. Sí, doctor, pero estaba, estaba inconsciente, o sea, estaba despierto. ¿Estabas despierto? Sí, doctor, estaba hecho en mi cama, pero estaba así como, como despierto, ¿no? Esperando a que mis padres lleguen. Ah, ok, ok. Y, bueno, entonces, este, yo dije, de repente, mi mamá, ¿pero por qué me da tanto miedo, no? Entonces, yo sentí el calor. Y mi madre, ¿no? Y mi hijo Persina, Tierra Reza, ¿no? Mi mamá es católica, bueno, todos somos católicos, ¿no? Ok. Eh, bueno, esa fue la única experiencia. No sé si le he contado, doctor, porque... No, 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 no habías contado antes, ¿eh? No habías contado antes. Ahora, ahí, sí, sí, dime. Sí, sí, doctor, y otra cosita, antes que nada, desde la semana pasada, que lo quiero llamar, doctor, pero no entra mi llamada, un amigo me ha contado que hay un psíquico que falleció en Estados Unidos, en el año 98, se llama Edgar Cayce. Ah, el famoso Edgar Cayce, el vidente que duerme, ¿no? El más grande vidente norteamericano, digamos, ¿no? Sí, doctor, y me contó que dice él que no sé en qué año será, por el problema del cambio climático y todo esto, algunos países van a desaparecer, o sea, se van a hundir, y la Atlántida que está perdida, o está sumergida, no sé, va a subir, o sea, en la superficie, ¿no? Y va a ser como un país más, ¿no? Como si fuera Perú o Estados Unidos o cualquier país, ¿no? En el mundo. Claro. Y algunos países van a desaparecer, y el que va a desaparecer va a ser parte de California, Ajá. Eso, y doctor, yo ya lo supe desde hace años, no porque él me dijo del psíquico, sino que mi profesor Gerafino me dice que en parte de California, creo que es California Baja, Claro. hay como una especie de península que está en diagonal, que está cerca de la costa, y donde el mar está, como se dice, carcomiendo esa parte de abajo. Ahí también la famosa falla de San Andrés, ¿no es cierto? Sí. En California, San Francisco, ¿no? Sí, entonces toda esa parte se va a caer, va a como carcomir, se va a hundir, se va a caer, ¿no? Sí, pero yo no sé, la verdad, si estará errado mi proceso de geografía o el psíquico está equivocado, ¿no? Pero yo quisiera que comento todas estas cosas, ¿no? Desde el psíquico, a ver qué me dicen. Sí, bueno, es el case, intento hacer un tema sobre él, rapidito, más dos cositas. La primera, este, bueno, todas las proyecciones por el tema del cambio climático señalan de que si de seguir este proceso de calentamiento global se van a deshielar las nieves eternas, los polos, y lógicamente las zonas costeras caerían inundadas. Ahora eso, se dice que eso va a ser a un largo plazo. El problema es que el proceso se está acelerando, ¿no? Lo de la falla de San Andrés en California, yo la viví personalmente en el 2008, hubo un sismo muy fuerte, y yo estaba allá en California, y todo el mundo dijo, este es el Big One, le llaman el Big One, ya tiene un nombre inclusive. Yo, doctor, y el agujero negro, ¿verdad? Escuchamos algo también, escuchamos en la radio, que dice que hay un agujero negro que va a llegar a la tierra, pero de aquí unos... Por eso sí no, la verdad que no. Mientras de años, he escuchado en... Bueno, escucho radio porque televisión, tengo cable, ¿no? Pero no veo mucho porque tengo que estar sentado, concentrado, mirando, cambio radio y todas mis cosas, y voy escuchando, ¿no? Y esté más entretenida y me informo también, ¿no? Claro, y sigue pegándote, pues, a Radio Capital. Deja, salen por tu llamada. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, fuerte abrazo. Tenemos otra llamada. A los y buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿con qué te gustó? Doctor, buenas noches. La habla de Ernesto Escurra, acá, a Polo Libre. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Bien, bien. A todo mi respeto, doctor. Lo considero una persona muy interesada, con mucha capacidad para hablar de estos temas. Ah, muchas gracias. Doctor, yo quiero hacer el presente que yo soy uno de los oyentes fundadores de ustedes. Ah, caramba. Así, en esa palabra fundadores. ¿Por qué? Porque yo lo escucho el año pasado. Ya. Si, sin mentirle, yo me había perdido un programa, pero es mucho todavía. Ah, ¿tú estás de, Ernesto, estás del programa uno? Por supuesto. Yo me acuerdo, doctor, y quiero ponerle en alerta una cosa. Sí, adelante, adelante. Usted está siendo víctima, la han sorprendido, doctor. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Escúcheme, miren. Yo soy un alumno del Colegio Agustiniano San Martín de Corres, ubicado en Polo Libre. Ya. Ya. La cual usted, cuando hizo el programa de los dos soles en Dimas, no sé si se acordará. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda? Ah, sí. Usted lo invitó a un Ernesto Iriarte Blas. Ernesto Iriarte, ya. Eso es. Y según usted dice que es padre. Es padre, ¿no? Y después, padre, después usted lo invitó la semana pasada para el deslocismo. Al mismo padre, su presupuesto es padre. Ajá, sí, sí. Doctor, ese señor, Ernesto Iriarte Blas, no es padre. Ajá. No es sacerdote, doctor. Ya. Usted está al lanzo prendido y a la vez está burlando ese señor de todos nosotros. Usted, ¿por qué le digo? Ok. Él ha sido mi profesor. Mi profesor del Colegio Agustiniano San Martín de Corres, que es un Polo Libre. Ya. A punta de dirección, General Vivanco 911, 911. Ya. Polo Libre. Ok. Él ha sido un profesor de la cual se ha dejado de laborar en un promedio del año 2005. Ya. 2005, más o menos. Doctor, como le digo, usted es abogado y esto necesita un anuncio penal, creo yo. A ver, y él... Averigüe, averigüe lo que yo le digo. No me crea porque yo... Averigüe, doctor. Ahora, él, cuando era tu profesor, ¿él no estaba en el seminario ni nada por el estilo? No, doctor. Él tiene dos hijos y una esposa que es también profesora, ex profesor del colegio. Ajá. Agustiniano San Martín de Corres. Ya. Perfecto. Bueno, he hecho el anuncio, mi querido Ernesto, si no está escuchando... Ese señor sabe quién soy... Se cortó la llamada. Bueno. En todo caso, si no está escuchando en este momento el señor Juan Ernesto Iriarte, tiene la... tiene abierta las ondas de Radio Capital para que haga sus descargos correspondientes, ¿no es cierto? Porque lo que ha... el anuncio que ha hecho, este... Acá el señor Ernesto, justamente, a ver su tocayo, es muy serio, ¿no es cierto? Así que, bueno, esperamos nomás que nos llame Juan Ernesto Iriarte. Son las 8 y 47 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 17 grados Celsius. Y con sacerdotes, verdaderos o falsos, ya retornamos. Ya. Lo que sucede es que... Ese año fallece mi abuela. Ya. No recuerdo qué año fue. Fallece mi abuela. Y... Y al año y medio, pues, no, no teníamos idea nosotros de que era, pues, este... Que era, pues, justo para el cumpleaños de alguien, era, ¿no? Ya, para el cumpleaños de alguien fallece mi tía. Ya, pero mi tía ya tenía cáncer, todo eso, ya. Y, bueno, fallece, ¿no? ¿Qué año sería? ¿Qué año sería? Al año siguiente... ¿Qué año es? Al año siguiente... Bueno, lo que yo sé es que mi abuela acá, este... Fallece para... Para cumplir a la negra, creo. Este, un catorce... Bueno, queridos amigos, este es un fragmento de la entrevista que pasaremos, este, más adelante. Referente a este extraño caso de una familia que... Cuyos miembros empiezan a fallecer cada año y medio, exactamente como si fuera, este, un reloj, ¿no? Pero un reloj, digo yo, siniestro, ¿no? Y que esta familia... Al principio pensaba que, bueno, la abuelita falleció porque ya estaba... Tenía su edad, no era tanto, tenía cerca de 70. Luego una hija fallece un año y medio después, pero por una enfermedad, como acaban de escuchar. Pero luego empiezan a suceder casos, cosas muy extrañas, porque por coincidencias, digamos, mortales, como es el título del programa del día de hoy, empiezan a fallecer. Entonces uno piensa en el tema de las maldiciones familiares, el tema de repente de la casa. Porque todas las personas que fallecen ahí, algunas eran de relación cosanguínea, ¿no es cierto, padre? Digo, por otros no tenían nada que ver, pero todos vivían en la misma casa. O es que tiene que ver con el lugar donde viven. Un caso muy interesante, que le ha dado pie para hablar acerca de este tema, de destino final, historia verdadera de coincidencia mortal. Y ya lo tendremos más adelante, así que no se despeguen de nuestro programa. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué todo el gusto? Hola, ¿cómo estás? Te habla Karen. Hola, Karen. ¿Dónde nos llamas? De Chorrillos. Cuéntanos, por favor. Bueno, a mí me pasan episodios muy extraños. Yo normalmente cuando estoy a punto de echarme a descansar o ya estando en mi cama, sucede que siento fuerzas extrañas que abrazan mi físico, por decirlo así. Y no me dejan mover para ningún lado. Tengo la sensación de que estoy hablando, de que estoy gritando y estoy con los ojos abiertos. Y quiero escapar, ¿no? Son como dos, tres personas que me abrazan muy fuerte. ¿Y tú sientes que son dos o tres personas? Sí. No puedo decir que es solo una porque con la fuerza de una yo por lo menos me podría mover. Ah, pero me gustaría, Karen, que fueras un poco más, digamos, detallista. ¿Qué estás durmiendo o estás despierta? Estoy echada. ¿Estás echada? A punto de conciliar el sueño ya. Y de pronto siento que me abrazan. ¿Ya? ¿Arriba, abajo? Encima. ¿Por qué tú estás echada? Por los costados. Y es como que si me abrazarán tanto encima como por los costados. ¿Qué cosa? Estando echada. Bien. Y no puedo abrir los ojos. Tengo la sensación de que estoy llamando, bueno, a algún familiar mío, a mi hermana o a mi mamá. ¿Ya? Pero sin embargo no es así porque me han sucedido cuando yo he estado durmiendo con mi hermana en el mismo cuarto. No en la misma cama, pero en el mismo cuarto. Bien. No, esos son episodios que me suceden, no sé, una vez al mes o dos veces al mes. ¿Hasta ahora, digamos? Hasta el momento, claro. Lo último, bueno, o lo más extraño que me ha pasado, que he podido rescatar, es que cuando mi prima falleció, tengo una prima que falleció hace un par de años atrás, falleció ella de cáncer, a la semana siguiente, yo estando recostada sobre mi cama, boca abajo, sin dormir, como una luz, con toda la imagen de ella, y ella me llamaba. ¿Y después de que falleció? Después de que falleció, claro, me llamaba y entonces yo empecé a llorar. Estaba ella con una luz blanca por detrás de ella y le dí a su imagen, ella tenía el cabello ondeado, muy lindo su cabello, y me empieza a llamar y me dice, ven, ven, me dice, cruza, ven. ¿Cruza? Sí, cruza, me dijo. ¿Te estaba llamando? Me estaba llamando, así es. Ven, me dijo, y yo le decía, prima, Ivón, se llama ella, Ivón, ven, me dijo, ven. De pronto como que me asusté, abrí los ojos, y cuando abro los ojos, la imagen de ella en oscuro ya, porque ella estaba en mi cuarto, el umbral de la luz de la calle se veía a través de la ventana, y la veo a ella, pues no para. Cuando me sobrepongo, me siento sobre la cama, esto ya no estaba, ¿no? Eso fue hace años atrás. Y ahora lo último que me ha pasado ha sido el día martes para miércoles. Estaba yo en mi cama echada y esto, de pronto cruzo los brazos a la altura de la cintura. La posición, cuando uno, cuando está el muerto sobre el ataúd, no tiene la posición de tener las manos sobre él. Cruzada, sin el pecho. Claro, así yo me recosté, ¿no?, como para descansar. Y de pronto veo, pues, nuevamente una imagen en blanco, o sea, con la luz blanca. La imagen ya no era la imagen de mi prima, lo recuerdo perfectamente, era una imagen de un hombre. ¿No lo conocías? No, no lo conocía. No le llegué a ver el rostro porque la luz por detrás de él era tan fuerte que solo se le veía la imagen nada más. Y me dijo nuevamente, ven, me dijo. Ven. Ven, ven, acércate. Me decía, acércate. Y por detrás de mí, por decirlo así, esto, me decían, no vayas, no vayas, si te vas, no vas a regresar, no vayas. Y la voz de la persona que me decía, ven, era tan dulce, tan, tan, que me llamaba. Tan cálida. Tan cálida, tan humana, que me decía, ven, acércate, me decía, acércate, ven. No sé si eso es en relación al cansancio físico o emocional que uno puede tener. Claro, eso es lo que te quería decir, ¿no? De repente hay ciertos fenómenos, o ciertas, voy a decir, entre comillas, alucinaciones, producto del estrés o el cansancio físico o emocional, ¿no? Ahora, si esto está, añade, digamos, que tú tienes otro tipo de manifestaciones, como, digamos, tienes, digamos, premoniciones, preconexión, o sea, te adelantas a las cosas. Entonces, de alguna manera podría haber la posibilidad de que tú estás en estado de alterar de conciencia. Ahora, nosotros trajimos acá, hace unos meses atrás, sobre este tema que tanta gente nos llama, lo que los psicólogos llaman, trajimos a psicólogos, lo llaman parálisis del sueño, ¿no? De cuando unas personas están a punto de dormirse o a punto de despertarse, en este tránsito ocurren una serie de fenómenos bioquímicos en el cerebro que dan la sensación de que uno, no, no es la sensación de que uno no puede moverse, ¿no? No termina de despertarse, y a la vez, alucinaciones de que alguien en el cuarto, una presencia ominosa, una presencia negativa, ¿no? Podría ser eso, ¿cómo no? ¿no? Pero también, tampoco nos descartamos la otra posibilidad. Gracias, Karen, por tu llamada. Tenemos otra llamada. Alos y buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Alfonso Torres de Chancay. Hola, Alfonso. ¿Estás llamando desde Chancay? Sí, así es. Ah, caramba, muy bien. ¿Cómo estás? Aquí, esperando, ya es largo ratito. Ya, ok, sí, pues. De alguna manera, es para contarles sobre un avistamiento. Ah, caramba. O sea, yo vivo acá, cerca del Castillo de Chancay, no sé si usted conoce. Claro, sí, sí, inclusive con nuestro productor estamos pensando en ver la posibilidad de hacer un programa en el Castillo de Chancay, ¿no? Así es, también tiene sus cositas. Ah, ya, muy bien. O sea, el detalle de esto es el siguiente. Sí, sí. Ah, mi hermano, tengo un hermano que ahorita tiene 40 años, pero alrededor, cuando él tenía 20, acá, este, no le teme mucha importancia, ¿no? Ya. O sea, él se iba en las noches a hacer deporte a, más a, o sea, unos, a un kilómetro, más o menos, de acá de mi casa. Y tenía que, al regreso tenía que pasar por un terreno de fútbol que queda como a 100, 150 metros de mi casa. ¿Y en qué nación vives tú, Alfonso? En la Ribera, cerca del Castillo. Ah, bien, cerca del Castillo. Este era un terreno de fútbol, ahora ya lo han cercado, ya no, ya no existe, digamos, ¿no? Ya, ok. Pero él, a la hora que está pasando con otro vecino de acá, del barrio, ven, dice, un platillo volador, ¿no? Ajá. Pero, que como que los perseguía. Ajá. Y era alrededor de las 11 de la noche. Ajá. Los muchachos han estado, este, más o menos, después de deporte, ellos nada de echarle, pues, digamos, tragos. Claro, uniciano, han tomado y veintos. Nada, nada, nada de eso. O sea, él llega corriendo acá a la casa, toca la puerta de una forma desesperada, ¿no? Ajá. Sale mi papá, lo resondra, y ya, pues, él cuenta lo que le ha pasado. Ya. Pero, ya, bueno, yo no le tomé de mucha importancia. El otro día conversé con él, él, o sea, su relato de él fue, más o menos, que como que eso quería a ellos, este, de repente perseguirlos. Perseguirlos. Y llevárselos, ¿no? Ajá. Ya, bueno, eso quedaría ahí si yo no le hubiese llamado, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasará? Cuestión de, de un mes. Ajá, porque lo que me estás contando sucedió hace cuántos años. Se dio en el noventa, más o menos. En el noventa. Pero, ¿hace un mes qué ha pasado? Hace un mes estuve en una misa y... Alfonso, vamos a hacer la pausa. El sol de tu salud da la hora. Nueve punto... Nueve en punto de la noche. Ahora sí, Alfonso, retomamos. Muy bien. ¿Y qué pasó hace un mes? Hace un mes hubo una misa de honras de año de unos, de un compañero también de acá del barrio. ¿Ya? Y ahí estuvo reunido, este, toda la, o sea, toda la gente del barrio. Me junté también con mi cuñado, que es mayor que yo, por casi seis años. Ajá. Entonces, en un rato de conversación, él con otro amigo, estaban conversando, pues, nosotros fuimos, decían, pues, nosotros fuimos los únicos, los únicos que aquí en la Ribera hemos visto un platillo volador. Sí. Entonces, por eso, yo agarré y le tomé más importancia, ¿no? Porque yo tenía una referencia de mi hermano, ¿no? Otras, perdón, lo habían visto. Claro, entonces él, él cuenta, yo le digo, ¿qué año fue? Él me dice que fue alrededor del 79, 80. Ajá. Ellos estaban también cerca de este terreno que era de fútbol. Ajá. Y eran dos, dos más, él y su compañero de estudios. Más o menos, también ellos tendrían esa edad entre 20 años, por ahí. Ajá. Ahora él cuenta con cerca de, de 50. Ok, pero ha sido otros años, porque tú estás hablando esto del 90. Sí, esto fue en el 80, o sea, fueron dos avistamientos. Él lo que cuenta es lo siguiente. Sí. O sea, dice que el, el, el platillo volador aparece. Ajá. Y se queda suspendido en el aire. Ajá. O sea, alrededor, cerca, de esta zona del castillo, ahí. Ajá. Y, y su amigo comenzó a llamar a su papá para que lo vea. Ya. Y el papá no salía. Ajá. Entonces, al, al, ellos en ese trance de estar llamando, y él seguía mirando el platillo volador. Ya. Y el platillo volador estaba suspendido, no se movía para ni un lado. Ajá. O sea, solamente se rompe ese, ese, ese momento cuando aparece un avión. Ya. Cuando aparece un avión, ya el platillo comienza a avanzar y va desapareciendo. Ajá. No como ellos, ellos sí, los dos, decían nosotros, hemos sido los únicos que hemos visto un platillo volador. Mucha gente ha visto, ¿no? Acá en la ribera, aquí en Chancay. Bueno, Afonso, yo te pido una cosa, no se puede quedarte en interno para que mi productor te pueda tomar tu teléfono, porque te comento, nosotros hicimos hace ya más o menos tres semanas un programa justamente sobre un extraordinario avistamiento hecho por tres muchachas en la playa de Chancay, ¿no? Este, en la cual, este, estas tres muchachas, a la cual les saludo, ¿no? Giovanna Gallegos, Verónica Santa Cruz y Diana Morales, las tres, vieron salir diez objetos, diez naves de las playas del mar de Chancay, ¿no? Y hay mucha información, Alfonso, yo he estado por allá, fui a hacer la investigación, ahí me han contado justamente una cancha de fútbol en donde hagan tres ovnis, yo no sé si era la misma cancha que tú estás diciendo, inclusive de personas que han visto bajar seres tripulantes de estos ovnis, y ahora con lo que tú me cuentas, Alfonso, o sea, corrobora de que esas zonas nos suena caliente, pues, ¿no? Este, bueno, gracias por llamarnos, este, Alfonso, y vamos a estar en contacto contigo para ver la posibilidad de empezar las investigaciones del caso, y que vengan las noticias. Sí, a la noche siguiente, fallece mi papá. No, papá. Mi papá. Aún. A la noche medio también es. Sí. A la noche medio, a la noche medio, exacto. ¿Pueda su pleno de quién? De Vitalia. Era Vitalia. Era otro, otro hijo de la abuelita. No, era entre mi hija, sí. O sea, era más de todo. Era el hijo mayor de la familia. De la familia, pero era más de todo el hijo sin... El grado del... Del abuelo, del abuelo sin razón. Ajá. Fallece mi papá. Mi papá pues tuvo una, una agonía terrible, terrible. ¿De qué fallece? Y, este, él tenía, este, diabetes mellitus 2. Bueno, queridos amigos, estamos escuchando parte del relato de estos testigos, de esta familia, que, bueno, por lógica y razones, nosotros obviamos la identidad. Este, mantenemos el anonimato, pero que es esta extraña historia de esta familia que cada año y medio fallece un miembro de la familia, este, por razones de coincidencias, ¿no? Coincidencias mortales. Algunos por enfermedades, pero inclusive hay personas que no tienen, o sea, no están relacionadas consanguíneamente y por otras circunstancias fallecen como un reloj inexorable, ¿no es cierto? El tema de la muerte y las coincidencias que hay alrededor de esto, nosotros recordamos el famoso caso de uno de los más interesantes escultores peruanos del siglo XVIII, Baltasar Gavilano, que era un celebrado escultor de esculturas religiosas, etc. Y en un día decide hacer su más celebrada escultura, ¿no es cierto? Para él tuvo mayor satisfacción. Y tanto fue la alegría de haber hecho esta escultura que él se fue a celebrar y lo que cuenta Ricardo Palma en sus tradiciones fue que él regresando muy de noche entra a su taller y de repente al ver la escultura le da tan impresión que le da un fulminante infarto y muere. Y muere inmediatamente. Él muere al pie de su escultura. ¿A qué no saben cuál era la escultura? Era la escultura del arquero de la muerte. Una escultura muy, muy terrorífica y que ustedes la pueden ver en la iglesia de San Agustín, acá en Lima, ¿no? Pero cómo un escultor muere a mano de su propia escultura, la escultura de la muerte. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Hola. Bienvenidos a Radio Capital. Sí, buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Quién tiene un gusto? Luisa San Isidro. En buena oportunidad lo llamé. Soy de esas personas para quienes el tema... A mí me entretiene, lo escucho porque me entretiene, vivo sola. No, no me da temor, pero no es algo que me ocupe ni que me obsesione, digamos, el tema tampoco, ¿no? Muy bien. Es una oportunidad lo llamé, ¿se recuerda sobre la Llego a esta Goodbye, que terminó ganando? Ah, sí. Y sobre el avión que no llegó a arrancar y que regresó a Lima y eso fue con la Ouija, ¿no? De una amiga que un poco lo trajo un día a la casa. No, yo quería decirle que usted es una persona extremadamente educada, con mucha paciencia, para escuchar y conserve esa virtud, doctor, porque es rara. Por eso es también agradable escucharlo, por su educación, realmente. Muchas gracias. Yo me preguntaba, me estaba preguntando, la mayoría de las personas que llaman son jóvenes, ¿no? Y me pregunto también si a las personas a las que les ocurren este tipo de situaciones, este, también son jóvenes, porque a mí cuando me han contado esto, por ejemplo, yo viví en mi infancia en una casa en Huacho, vieja. Y sí, cuando recibíamos alojados que dormían en una pieza en especial que quedaba cerca de la cocina, este, en dos oportunidades contaron de que en eso, durmiendo como que se despierta porque sienten un ruidito en el cuarto. Y la revista que habían dejado en el suelo, este, pasaban y pasaban la hoja, ¿no? Pero siempre fue en esta pieza solamente, y una de ellas fue mi hermana, que llegaron invitados, la mandaron a ese cuarto, una prima, ambas personas jóvenes, y lo recuerdan. Pero recuerdan esto en su juventud y con una nitidez, pues, de cómo pasaban las hojas. Las hojas se pasaban de la revista. De una revista que estaba en el suelo. Pero se movían solas. Ah. Se movían solas. Sí, como si alguien las estuviera ojeando, la revista. ¿Y no era el viento, una revista en el suelo, pasaba el viento? No, 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 dentro de una habitación cerrada. Y las dos, mi prima y mi hermana, recuerdan esto, digamos, como que ellas estaban seguras de que alguien estaba ojeando la revista. Sí, sí, sí. Y, doctor, algo le iba a comentar. En relación a esa historia del avión, de la persona que pensó que iba, este, que había soñado que un avión se le caía en su casa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los aviones, por lo general, este, caen cerca de, cerca de los aeropuertos. Ah, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, una persona que tiene esa premonición, también para, porque en Francia se cayó un avión, en realidad, cerca al aeropuerto. En Francia, este, pero para qué se va a vivir una persona cerca del aeropuerto, este, y justamente una persona que tiene esa premonición. O sea, a veces, en algunos casos, de repente también es un poquito imaginación de las personas, ¿no? O la famosa, eh, profecía autocumplida, ¿no? Que a uno le anuncian algo, o a uno le sueña algo, y uno inconscientemente busca cumplir esa profecía. Sí, 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 y aquí termino, doctor. Este, ¿qué le iba a decir? Es decir, eso de las personas que se quieren despertar y no pueden, me parece que es algo neurológico. Y también hay personas jóvenes, les pasa, que quieren despertar y sienten como una presión que les impide despertarse, abrir los ojos, ¿no? Pero yo creo que es algo, de repente, que tiene que ver con un grado de inmadurez en el, en, digamos, en todo lo que sea el desarrollo neurológico, ¿no? Sí, bueno, no. Y hay personas jóvenes, o el estado nervioso, de repente. No, 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 no necesariamente personas jóvenes, como te dije, nos trajimos acá psicólogos que nos hablaron de esta, que es muy común, más común de lo que uno cree, la parálisis del sueño, ¿ah? Son fenómenos, como tú misma dices, reacciones bioquímicas en el cerebro, tipo neurológico, ¿no? Ahora, bueno, es cierto, mucha gente joven nos llama, pero también es el tema de que nosotros hemos tenido análisis y, no, nos llaman, nos llaman de todas las edades, ¿ah? Nos llaman de personas avanzada de edad, de tercera edad, de jóvenes, niños, de todas las edades. Y también cosas curiosas de todas las claves sociales, además. Lo que implica que estos fenómenos ocurren a todo nivel, a toda edad, a toda condición social. O sea, lo paranormal no tiene exclusión social, ¿no? Bueno, muchas gracias por llamarnos, Luisa. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Karen. Hola, Karen. ¿Dónde nos llamas? De Santanita. ¿Tú crees que llamó antes, me parece? No, es Karen, pero en vez de la N es la L. Ah, ya. Ok. Cuéntanos, Karen. Mi mejor amiga tiene una casa. Ya, en esa casa ha estado pasando un montón de hechos paranormales. Ok. Uno de ellos es que ella, una madrugada, se levantó y vio su celular. Ajá. Eran las tres y media de la mañana. Ya. Entonces, este, como su cuarto, la ventana de su cuarto está hacia la calle. Ajá. Entra la luz de la luna y todo eso, ¿no? Claro, claro. Ya, entonces vio como una sombra que tenía un palo y una hacha en la puerta. En su cuarto. Ajá. Como si tuviera una capa con capucha. Ajá. Ya. Entonces se suba los ojos. Ajá. Y seguía ahí. Y cuando empieza a avanzar, mi amiga se asusta, ¿no? Ajá. Y empieza a rezar, todo eso, ¿no? Claro. Y la sombra se va. Ajá. Y da la casualidad. Sí. Yo supongo que es la muerte, ¿no? Claro, estás describiendo tú como se describe la muerte, ¿no? Ajá. Con su capucha y su asadón, ¿no? Su guaraña, ¿no? Ajá. Sí, sí. Ya, pues, al día siguiente muere su abuelito. Ah. No te crees. ¿Y vivía en esa casa, este, Karen? ¿Cómo dice? ¿Y vivía en esa casa donde ella vio esta aparición? Sí, ahí vive. Y también tiene otra historia. Ya, a ver. Esa es la muerte de la muñequita Sally, una cantante de folclore. Sí, sí, claro que sí, la muñequita Sally. Su familia escuchaba ese tipo de canciones. ¿Ya? Ya, pues, entonces, este, dice un día, ella sueña que estaba en un velorio. Ajá. Y entra al velorio, ¿no? Y la gente estaba rumorando, dice, ha muerto, se ha muerto. Ajá. Y de repente se quería acercar al cajón para persignarse y todo eso. Sí. Se acerca tanto al cajón. Ajá. Que ve quién estaba muerta. Y era la muñequita Sally. No te creo. ¿Y antes que fallezca? Sí, antes. Entonces, de repente, a la mañana siguiente, aparecen los periódicos, las noticias, muere la muñequita Sally y en la Panamericana Norte. Ya. Qué curioso. Ok, Karen, bueno, fue un sueño premonitorio con respecto a la muerte, ¿no? Gracias, Karen, por llamarnos, por compartir esto. Son las 9 y 16 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 17 grados Celsius y ya retornamos con Destino Final. Historias verdaderas de coincidencias mortales. Hola, soy Anthony Choy, hoy es tu programa Viaje a otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importante. Y esta noche estamos tratando el tema de Destino Final, historias verdaderas de coincidencias mortales. Entonces, una familia angustiada, pues puntualmente, cada año y medio, muere uno de sus miembros, no por enfermedades congénitas familiares, sino por terribles coincidencias. Como por ejemplo, recordemos lo del presidente Abraham Lincoln, ¿no es cierto? Él solía tener sueños premonitorios y creía en ellos. Justamente, la víspera del atentado que le costó la vida en el año de 1865, tuvo uno de sus sueños y él creyó en él. En ese sueño se representaba su muerte y así ocurrió, ¿no es cierto? El presidente Lincoln soñé, dijo, que me encontraba en un extraño e indescriptible navío moviéndome hacia una orilla indefinida. Luego nos dirigíamos hacia la Casa Blanca. Era de noche y todas las ventanas estaban iluminadas. Cuando llegué a las habitaciones del ala este de la Casa Blanca, me encontré con un catafalco, uniformes militares y gentes desechas en lágrimas. Oí una voz que decía, el presidente ha sido asesinado. Entonces me desperté. Y tiempo después, después de este sueño premonitorio, Abraham Lincoln moría en un atentado contra su vida. Es la posibilidad de que haya personas que tengan este tipo de sueños premonitorios. A veces uno puede decir que son sueños que uno tiene producto del estrés, del cansancio emocional, etc. Pero a veces suceden, muy de vez en cuando, cuando uno sueña con la muerte y esta realmente ocurre. ¿Qué hay ahí con respecto al tema del destino? Nosotros, como decía un oyente, construimos cada día nuestro destino. Tenemos el libre albedrío o este ya está escrito. Tenemos una llamada. Aló, si buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Conquítate con gusto. Aló, mi nombre es Rodolfo. Hola, Rodolfo. ¿Dónde nos llamas? Sí, de acá, del cercado de Lima. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Qué tal? Cuéntanos. Quisiera contarle algo que me sucedió hace un buen tiempo. Ya, muy bien. Mire, este, mi madre en vida me decía, pues, este, Rodolfo viaja a la selva. Yo decía, no, mamá, que voy a estar viajando, le digo, es terrible, ¿no? Para mí, pues, es primera vez, ¿no? Pensé que había víboras, culebras, etc., etc., ¿no? Pero me decidí para visitar a mi hermana. Ya, ok. ¿No? Entonces, este, pasó una noche y sueño que estoy en mi casa. Y que mi madre cae en mis brazos. Ya. No, yo dije, caramba, uy, mamá, reaccione en mis sueños. En tus sueños. Pedía yo que ella reaccionara. Reaccionara. Y se quedó, pues. Ya. Entonces, yo, como había llegado a Tingo María, le digo a mi familia, le digo, ¿sabes qué, hermanas? ¿Qué pasa, Rodolfo? Rodolfo, ¿estás ahí? ¿Qué ha pasado? Respóndale, por favor. Un ratito. Ya, ok. Perfecto. Bueno, en este momento, Rodolfo se estaba comentando acerca de esta historia con su mamá, que soñó, y que ella le decía que viajaba a la selva. Rodolfo, ¿ya estás bien? ¿Te sientes mejor? Ya. Ok. ¿Qué ha pasado, Rodolfo? ¿Por qué te hemos emocionado? Cuéntanos, por favor. Te escuchamos, Rodolfo. O de repente, no sé, ¿puedes hablar? Sí, estoy tomando un poco de agua. Ah, perfecto. Toma de tu tiempo, no hay problema. A veces sucede, queridos amigos, de que las personas que nos cuentan son historias tan dentro de uno, el alma de uno, que agradecemos por haber compartido con nosotros estas experiencias tan íntimas, quizás. Ya. ¿Cuánto, Rodolfo? Bueno, entonces, le digo a mi hermana, ¿sabe qué? Tenía este sueño. Ya. Voy a regresarme inmediatamente. Ya, bien. Bueno, me regresé, pero como el viaje son de ocho horas más o menos. Ya. Llego a mi casa y le encuentro a mi madre, lo normal, tranquila. Yo me había olvidado hasta del sueño. Del sueño este, ¿no? Me había olvidado del sueño. Ok. Porque la encontré viva, tranquila. Ya. Y total, mire, ¿sabe qué, Rodolfo? Tengo aquí, este, dos loritos australianos, a ver si me consigues al piste, porque se le ha acabado. Y como tú sabes dónde hay, ya, pues, le dije a mamá, inmediatamente, pero después yo me voy a mi dormitorio y me voy a descansar, porque el viaje ha sido largo y he estado despierto. Claro. Me fui al dormitorio y... ¿Y qué pasó, Rodolfo? Ella baja desesperada y cae en mis brazos. Tu mamá baja desesperada a tus brazos. Sí. ¿Y qué dice? Sí, fallece. ¿Fallece? ¿De qué falleció? ¿Un ataque al corazón? Sí, parece, sí. Ya. Un ataque cardíaco, ¿no? Y me quedé enfermo, pues, de esa vez. Justo porque falleció en tus brazos, ¿no es cierto? O sea que se realizó lo que yo había soñado. Entonces, cuando ya pasó un día, la enterramos, todo, le digo a mi hermana, pues, en la selva, le digo, sabe que todo ha sucedido. Le digo, tal como te conté en el sueño, ha sucedido. Ajá. Entonces, ella no creía y se vino a Lima. Ajá. Y ahí se enteró, pues, que era cierto, ¿no? Entonces, este... Bueno, son casos que me han sucedido. Yo tuve la oportunidad de conversar con usted, doctor. Sí. La vez pasada también le conté de que yo me había... ¿Recuerda? No sé si me recuerda cuando yo lo llamé y le dije que... Que me había aventado, que quise nadar desde Barranco hasta Chorríos. Ajá. Y que yo ya me estaba ahogando y que vinieron dos personas, me sacaron, me tiraron a la lancha y me dijeron cómo era la forma de llegar, ¿no? Ajá. Y cuando llegué a la orilla y a la playa, volteé para darle las gracias y, sinceramente, no encontré a nadie. Sí, sí, sí. Entonces, para mí eso ha quedado tan grabado... Claro. ...que, sinceramente, no tengo cómo explicar, ¿no? Y a partir de esa fecha, creo, se me vienen todas estas cosas. Hasta por la muerte de John Kennedy también me impactó tanto, porque yo presentí algo de eso. Ahora, dime, Rodolfo, para terminar, este hecho de tu mamá, ¿cuándo sucedió, digamos? Ya, eso sucedió más o menos en el... en el 60, más o menos. En el 60. Entonces, yo me regreso y la veo más normal, sana. Y este 5. Entonces, como lo veo sana, ni me acordé del sueño. Claro, claro, claro. No, ni me acordé del sueño. Bueno, yo que te decía eso, Rodolfo, porque tenemos que pasar a otra llamada, es como a pesar de los años, han pasado más de 40 años, ese dolor sigue ahí. Y esta sensación de esta experiencia, pues, paranormal, que lamentablemente cocinó la muerte de tu mamá, que seguramente debe estar, pues, en esferas mucho más felices, como no. Gracias, Rodolfo, por compartir con nosotros esta historia. Un fuerte abrazo para ti y tus recuerdos. Y gracias por compartir con nosotros estas experiencias tan íntimas, además, ¿no? Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Heidi. Heidi, ¿y dónde nos llamas? De los olivos. Cuéntanos, Heidi. Bueno, bueno, ídame hace tiempo, pero en esta vez sí ya el sueño, bueno, lo tengo consecutivo, el sueño que es el mundo, que se acaba todo. ¿Que el mundo se acaba? Sí, y que los seres humanos, o sea, nosotros los adultos, nos empezamos a quemar, como que viene un aire y con un fuego, y que nos quemamos, pero todos los niños los veo en una cúpula, cerradito, que el fuego pasa, que el fuego pasa, pero los veo como lloran. Ya. Y no es la primera vez, doctor, que siempre sueño esto. Y me sorprende a mí, porque de la noche a la mañana, cuando tengo mi hija, yo le veo a mi hija llorar, y desesperada, yo me quiero levantar, correr hacia ella, y yo quiero romper esa cúpula, y no puedo, y veo 50.000 niños, que sin querer, doctor, yo he visto a esos niños en el hospital del niño, que mi hija lleva su control ahí. Ya. Y siempre sueño eso. Ya. No es la primera vez. Ajá. Ahora, cada vez que mi niña va a caer enferma, siempre la sueño a mi abuelita que falleció, que me entreguen unos cristales. ¿Cristales? Sí, unos cristales que yo no los puedo ver, que yo cierro mis ojos, y que después, este, mi niña el día siguiente cae enferma. Ya. Entonces, un día de hoy, ya tanto me llegó el sueño de mi abuela, que yo en mi sueño le he dicho, si tú decías que me querías un montón, como siempre me abrazabas cuando estaba en tu casa en el norte, cuida la mija. Claro. Hasta el día de hoy, doctor, que mi niña no se me enferma. Ajá, me imagínate. Pero, el sueño de que se acabe el mundo, no es la primera vez que lo tengo. Ajá. O sea, y es algo rabia, a mí me preocupa. Claro. Ahora tengo una cosa, Heidi, ha hecho estudios psicológicos sobre respecto a que en ciudades en las cuales hay mucho estrés y mucha, mucha angustia, y hay este síndrome de ansiedad, que inclusive se ha diagnosticado en casi el 90% de la población de una ciudad. Generalmente, los sueños que tienen es un sueño de tipo apocalíptico, que el mundo se acaba, que hay esto, ¿no? Tú escuchas tu sueño y vas a acordar la película El Presagio, ¿no? Que trata exactamente lo mismo, que el sol estalla y, bueno, quema a la gente y los niños se salvan, ¿no? Bueno, están dentro del inconsciente colectivo, como no, ¿no? Pero, bueno, habría que ver también este tema de la angustia de las ciudades influye en la gente. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con César. César, ¿dónde nos llamas? Es San Martín. Cuéntanos, César, por favor. Disculpa, quería que hiciera un comentario, no sé si me podría decirme si es cierto o hay algunas otras ciudades, ¿no? Yo tenía un amigo que trabajaba conmigo, y él decía que los telépatas lo habían llevado a su planeta, lo habían secuestrado. Ya. Dice que cada, cuando hay personas que cumplen 33 años. ¿33 años? Sí, le hacen pasar como si fuera un Cristo en un, no sé, como era medio rarito el paso. Y cada vez decía, pues, que cuando que me dicen, ya voy a tener plata, le decía, ¿por qué? No, los telépatas me van a pagar por todo el año que me han hecho. Y así paraba diciendo siempre. Los telépatas. Sí, los telépatas, decían. ¿Y por referirse a los extraterrestres? Algo así, queriendo decir, pues. ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Aló? Sí, no sé si tendrá alguna, ¿alguien ha escuchado eso o es la primera que escucha de los telépatas? Bueno, yo te comento, a mí me llamó la atención el tema de los 33 años, ¿no? Porque, bueno, ya lo he comentado varias veces, yo he tenido una experiencia personal con el tema del número 33, ¿no? Y está que, profundamente relacionado con el tema del fenómeno OVNI, ¿no? Y aparte que el 33 es un número, pues, cabalístico, etcétera, ¿no? Los mazones, la máxima, digamos, distinción es el maestro 33. Pero sí, o sea, esa historia sí la he escuchado varias veces, el tema de personas que son, no sé, secuestradas o invitadas a salir por, supuestamente, extraterrestres. Y el tema de que estos se comunican verte telepatía. De repente, tu amigo interpreta eso como los telépatas, ¿no? Pero me da mucho la atención esto de los que cada persona cumple 33 años, ¿no? Porque la experiencia que yo tuve con todas estas experiencias paranormales empezó en mí, justamente, a los 33 años. Muchas gracias, César, por compartir con nosotros tu experiencia. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Soy Flavio, Flavio Tineo, de ATV Tarte. Hola, Flavio. Cuéntanos, por favor. A ver, a ver. Este, esto es un extracto de un libro, de lazos de amor, de una situación donde... Flavio, vamos a parar un ratito porque la hora y la hora en Radio Capital. Y contigo regresamos al toque. Un ratito, por favor. ¡Nueve y treinta! ¡Nueve y treinta! Bueno, ¿y qué pasó, Flavio? A ver, a ver. Acá dice, mira. El doctor Brian Weiss dice... Uno de estos casos me lo relató y yo lo mencioné brevemente en los lazos de amor. No la propia paciente, sino su propio cardiólogo. O sea que ella estaba... A ver, a ver. Un científico, un hombre muy académico, con los pies bajo el suelo. La enferma, una anciana diabética, estaba ingresando para hacerse una prueba cuando sufrió un paro cardíaco. Sencillamente, el corazón dejó de latir y entró en coma. Los médicos no estaban nada optimistas, pero así se esforzaron denodadamente para revivirla. Y llamaron a su cardiólogo y le ayudaron. El especialista entró en la sala de emergencia y se cayó un bolígrafo de oro y hasta... Y de aspecto bastante inusual. Que rodando por la habitación hasta detenerse bajo una ventana. El asunto es que la señora dice, la señora que le estaban auxiliándolo, más adelante llegan a revivirlo, ¿no? Pero cuando ella ya revivió, a su médico le dice, yo había salido, había comenzado a flotar, dice. A ver, a ver, según contó la mujer, mientras el equipo médico intentaba salvarla, salió flotando de su cuerpo y contempló toda la escena desde un punto situado sobre el carrito de las medicinas, cerca de la ventana. Y entonces, mira, el médico que era su cardiólogo no podía creerlo. Sin embargo, ella describió cuando vino a la sala de emergencia, a usted se le cayó un bolígrafo de oro, le dice. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. Y narró, la señora narró todo el detalle, ¿no? Cómo le estaban haciéndolo revivirlo. Sí, sí, sí. Bueno, yo te comento, Flavio, sí, gracias por llamarnos, pero yo te comento que justamente el Dr. Bryce Wise fue un poco el culpable de que yo esté metido en este momento, en este programa. Hace, vamos a ver, hace muchos años atrás yo leí un libro del Dr. Brian Wise, o Regresiones, aprendí a hacer regresiones, hasta ahora las hago, y de ahí una cosa llevó a la otra. Una regresión me llevó a tener la experiencia extraterrestre. Y de ahí, bueno, todo lo que pasó, las investigaciones, y ahora estoy acá en la radio. Esto empezó con el Dr. Brian Wise. Ahora, lo que tú dices, sí, pues hay muchas experiencias de fuera del cuerpo, ¿no es cierto? La psicología habla de que son experiencias alucinatorias, pero detalles como el que tú cuentas, Flavio, es interesante porque, ¿cómo pudo saber detalles? Si la persona estaba en estado de coma, estaba dormida, estaba operando, ¿cómo pudo ir a ver esos detalles en ese estado, no es cierto? Entonces, esto tendría que ver otra explicación, que ya la psicología en alguna de sus ramas, como la psicología transpersonal, lo está tratando, ¿no es cierto? Gracias, Flavio, por llamarnos, y que vengan las noticias. Mis objetivos vivían horrorizados, horrorizados, porque sabían que en la cadena uno de ellos soy yo. Y es malo. Tengo un tío que vive en shock, porque él siempre está mal, ¿no? Vive en shock, siempre está mal, y está asustado pensando que ya en esta se va. Bueno, queridos amigos, han visto un extracto de la entrevista que entre pocos minutos pasaremos acerca del extraño caso de una familia en la cual cada año y medio fallece un familiar. Nosotros tratamos de hallarle una explicación racional a esto. Dicimos, bueno, lo que pasa es que de repente, lamentablemente hay enfermedades congentes en la familia y van falleciendo. Bueno, no, porque todos fallecieron de enfermedades totalmente distintas. Además, dentro de este grupo familiar hay personas que no tienen relación con sanguínea, de sangre, ¿no? No, bueno, de repente se han psicoseado, ¿no es cierto? Y entonces un grupo familiar, que son todos padres, hijos, tíos, etcétera, pero aparte de eso, fallecen también, este, este, nuera, etcétera. Se han psicoseado, están sumergidos en una especie de estupor de muerte, y como psicosean, empiezan a enfermarse. Bueno, no, porque hubo personas que fallecieron en estrellas circunstancias que no tienen que ver ni con enfermedades, ni con depresiones, ni nada. Esto es una cosa muy extraña, que no se replantearnos del tema del destino, de la muerte, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escuchar una llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Conquita con gusto. Ricardo Medina, ¿qué tal, Toni? Hola, Ricardo, ¿dónde nos llamas? Bien, San Juan de Miraflores. Yo te conozco ya hace tiempo, tú eres amigo de mi cuñado, Raúl Martínez Mondoñedo. Ah, de Lalo, mi gran amigo de la infancia. Exactamente, sí, pues, inclusive, ya hace mucho tiempo nos conocemos. Ah, muy bien, Ricardo, muy bien. Tenía una historia de contar. Ok, listo. Me sucedió hace como 15 años en Chiclayo. Ya, ok. Fui a la casa de un tío, y tenía un cuarto de, un cuartito de visita, bastante oscuro. Ya. Claro, ahí no me habían dicho nada de lo que pasaba en ese cuarto, pero yo he descansado, más o menos, 10 de la noche. ¿En Chiclayo? ¿En Chiclayo? En Chiclayo. Ok. Más o menos, este, hace 15 años. Ya. Y cuando, más o menos había estado conciliando el sueño, pero todavía estaba despierto, y había una pequeña trasluz, o sea, una tenue luz, y justo, no sé cómo, volteo y veo que al lado de mi cama había la figura de un niño parado a mi costado. Pero así, nítido. Un niñito así, paradito, así, bien paradito. Ya, ok. Que yo he, yo del susto he saltado a prender la luz, ¿no? Ya. A prender el interruptor. Sí. Y ya fue tanto el miedo que ya dormí con la, dormí con la luz, este, prendida, pues, ¿no? Claro. Y no dije nada, para no despertar a mis tíos. Un niño que aparece en tu cuarto, imagínate. Sí, ahí, paradito, estaba ahí como, ¿no? Sí. Y, pucha, yo me privé, ¿no? De miedo, y ya estaba. Pero, después me entero, porque en ese cuarto, ¿sabes qué había? Había un retrato de un niño que llora. Ah, el famoso retrato maldito del niño que llora, ¿no? Ese retrato estaba ahí, y yo no sabía, pues, ¿no? Entonces, ya en el desayuno, al día siguiente, le cuento, pues, a mi tío, y me dijo, ¿qué? A ti también, todos los visitantes, los primos, las familias que llegaban a ese cuarto, a todos no lo dejaba dormir el niño, lo sacaba. Ya. Y dicho y hecho, ya, pues, al día siguiente tuve que dormir en otro cuarto. En otro cuarto, ¿eh? Y eso es verídico, totalmente verídico. Pero ahora, ahora, mucha gente nos ha hablado del famoso cuadro del niño que llora, ¿no? Sí, es el niño que llora. Entonces, yo quería saber, ¿tú qué me puedes contar sobre ese niño que llora? Ok, más o menos en tu experiencia, ¿y cómo, cómo, cómo es que de repente se ha metido el alma en ese cuadro? No sé, ¿cómo puede ser eso? Pero que es totalmente verídico, que lo vi, ya, esa es la experiencia más fuerte que he tenido, lo que es cosas así misteriosas de conocida. Misteriosas para los malos, ¿no? Bueno, yo te digo, Ricardo, hay un famoso libro que se llama La vida secreta de los objetos inanimados. Ya. En el que se habla de diferentes objetos, o sea, llámese cuadros, piedras malditas, o piedras preciosas malditas, inclusive, que dice que tienen vida o que tienen determinadas maldiciones. Y uno de ellos, Ricardo, es justamente esto del retrato del niño que llora, que no se sabe su origen, pero es un retrato que tiene, pues, toda una leyenda nera, una leyenda urbana, que dice que causa maldiciones. Ahora, ahora, lo que sí he escuchado primera vez a través tuyo, de que hay una relación entre que el niño, este cuadro, y que hay un niño, o sea, un niño espectral, ¿no es cierto?, que aparezca, ¿no? Exactamente, exactamente espectral, así. A mí me parece de que en ese cuarto hay algo con respecto a un niño, un niño que realmente va a fallecido, estará enterrado, qué sé yo, que no necesariamente tiene que ver con el cuadro, ¿no? Ah, ya, ya. Pero, de todas maneras, sea como sea, pues, de todas maneras, es paranormal. Pero mira, lo que te cuento también, después ya me contaron, porque después, visitando a la familia, yo le digo, ¿y qué es el del cuarto sigue asustando? Me dijeron, no, desde que sacamos el cuadro, ya nadie se asusta. Mira, ve, bueno, hay un darre, es un caos-efecto. O sea, había una conexión ahí con el cuadro, y no, y... Claro que sí. Pero verídicamente se presentó. Ok, Ricardo, muchas gracias por llamarnos, y bueno, salúdame también a mi querido amigo Lalo, Raúl Martínez Mondoñedo. Un fuerte abrazo para él y su familia. Gracias, Ricardo. Y tenemos otra llamada a los ciberanoches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. ¿Se cortó la llamada? Caramba, se cortó. Bueno, queridos amigos, e invitamos también, cómo no, a que se conecten con nosotros. Hay muchas vías de hacerlo. Una de ellas, saben, escríbanos al blog de Viajo a otra Dimensión, capital.com.pe, y ahí entran al blog de Viajo a otra Dimensión, entren al tema, no a otra sección, al tema exactamente, ahí escríbanos. Y nosotros estamos leyendo todos los comentarios como acaba de escribirnos Oscar. Oscar de Oscar723, arroba, bueno. Dice, hola, doctor Choi, ¿cómo está? Hace un tiempo le escribí acerca de una piedra que se encuentra en Ayacucho, exactamente en la provincia de Víctor Fajardo, en el distrito de Guaya, dice, exactamente en el río Puczo. Allá hay huellas de animales impregnadas en la piedra. Según dicen, que a las 12 del mediodía se ve a una mujer vestida de blanco. Según dicen los pobladores, ahí han muerto bastante gente. Doctor, pero las huellas de los animales, incluso de un humano, están ahí, en la piedra. ¿Usted cree que sean hechas por los incas? Creo que sí o no. Bueno, Oscar, qué interesante el dato que nos has dado, porque ese es un famoso caso de los llamados O.O. Parts, o House of Place, objetos fuera de lugar, ¿no? En el caso se encuentran, si es que es una piedra, que hay huellas, habría la posibilidad de que sean fósiles, ¿no es cierto? Pero fósiles, y al lado de una huella humana, estos casos se han encontrado, por ejemplo, en el Valle de los Dinosaurios, en Estados Unidos, donde al lado de huellas de dinosaurios, como el Triceratops, o el Pintacantropus, hablando, el Triceratops, o el Tiranosaurio Rex, se encuentran huellas humanas, pero un momentito, nada que ver, el hombre apareció, no sé, 400 mil años, el primer hombre, y el otro tiene 60 millones de años, no pueden, nunca han convivido humanos con dinosaurios, pero hay huellas, pues, extrañas, ¿no? O O.O. Parts, ¿no? Y esto habría también, entonces, en Ayacucho. Vamos a investigar acá, de repente, tenemos un viajecito acá, con nuestro productor, Germán Enrique, tenemos otra llamada, a los buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tal? ¿Con qué tal? ¿Con qué tal? ¿Con qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tal? ¿Con qué tal? Eh, eh... ¿Cómo te llamas? Voy a contar una historia, es sobre un sueño que tuve. Ok, ¿cómo te llamas? Perdón. Sí, ¿cómo te llamas? Ya, bueno, resulta que yo trabajaba en una casa. Ah, bueno, escucha, después te preguntamos. Ok, ya. Sí, bienvenida, adelante, adelante. Bueno, yo trabajaba en una casa de familia, cuidando un bebito. Ya. Y, bueno, a veces que yo llegué a trabajar en una casa, Ya. Y normal, ¿no? Laboraba, bueno, normal, todos los días. Ya. Hasta que un día tuve un sueño. Ok, ¿qué soñaste? Entonces, bueno, el sueño me pareció algo muy real, muy claro. Ajá. Pero, luego, este, yo me olvidé del sueño, ¿no? Entonces, al día siguiente, Sí. La señora, la dueña de la casa, había llegado. Bien. Hola. ¿Aló, Angela? Sí. Ah, bueno, la dueña de la casa había llegado. Ya, ok, ok. ¿Y ahí qué pasó? Entonces, yo le conté a ella, mi sueño. Ya. Se cortó la llamada. Bueno, Angela, de todas maneras, a ver si nos llamas, este, para seguir contando con tu historia. Son las 9 y 45 de la noche, en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 17 grados Celsius, y ya retornamos con Destino Final, Historias Verdaderas de Coincidencias Mortales. Hola, estudiante Micho, y es tu programa Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, Tu Opinión Importa. Y esta noche estamos tratando el tema Destino Final, Historias Verdaderas de Coincidencias Mortales. Y también saludamos a toda la gente, a toda la gente brava que está en el videochat, que nos está viendo en estos momentos. Un fuerte abrazo para todos ellos, así estén más allá de Lima, más allá del Perú, o quizás más allá de las estrellas. Un fuerte abrazo aquí, desde Viaje a otra dimensión. Y también a la gente que nos escribe, al blog de Viaje a otra dimensión, como nos acaba de escribir Yulisa. Yulisa de Daniosia, dice, el 15 de diciembre de 1664, se hundió un barco en el estrecho de Menai, de Menai. Murieron 82 pasajeros, salvo uno llamado Hugh Williams. El 5 de diciembre de 1785, o sea, más de 100 años después, otro barco se hundió. Murieron esta vez 60 pasajeros, y hubo un único superviviente, llamado Hugh Williams. El 5 de agosto de 1860, casi 90 años después, se hunde otro barco, que provocó la muerte de 25 pasajeros, esta vez. Y el único superviviente, se llamaba, como no, Hugh Williams. Yo soy la persona, que le mandó el mensaje, la foto de la aparición de Jesucristo. Si puede, coméntenlo. Gracias. Gracias, Yulisa, por esta anécdota tan interesante. La coincidencia, ¿no es cierto? Existe el destino. ¿Cómo uno puede explicar este caso, por ejemplo? Tres accidentes, con años de diferencia entre ellos, y el mismo superviviente, Hugh Williams. Tenemos una llamada. Habló, sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Alex. Alex, ¿dónde nos llamas? Soy Alexander, lo salió. Ah, hola, Alexander, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Yo un poco más, pero ya, no importa. Ya, muy bien, Alexer, cuéntanos por favor. Bueno, el domingo pasado, hablaron con el padre de Ernesto, ¿no? Ya. ¿Se acuerdan? Me estaba llamando, llamando, ¿no? Sí. Quería preguntarle sobre que si usted, él utilizaba el ritual de un Omanú. ¿Conocés? Perdón, ¿qué me dijiste? Que si utilizaba qué? El poco volumen, me dices. ¿El ritual romano, me dices? ¿Aló? ¿Hola? Aló. Aló. Ah, ya, se ha ido a bajar el volumen porque estaba acoplándose. Ahora sí, Alexander, ya. Ya, el Omanú se llama. ¿Cómo se llama? Omanú. ¿Momanú? No, Omanú. Romanú. Ajá. Omanú. No, 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 es un libro, ¿de qué se trata ese libro? No, 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 es el ritual que usan los exorcistas. El ritual romano. Ajá. El ritual romano, en latín. A veces si yo pronuncio, si no se pronuncie la E, donde viene. Ah, ya, no te preocupes, no te preocupes. Ya, ya, y quería preguntarle sobre eso, porque yo acá tengo la novela de William Peblati. Claro, claro. ¿Se acuerdan, no? La novela del exorcista, no se pronuncia, ¿estoy poniendo la música del exorcista? ¿Aquiere que se ponga la música del exorcista? Ya, para contarle la historia verdadera, yo le doy el libro, pues. Ya, ya, ok, pero tiene que ser rapido tu llamada, porque hay varias personas que están atrás, ¿no? Claro, claro. Bueno, el libro dice, ¿usted sabe quién le pone a la Virgen esos estacas de arcilla? Creo que le clavan a la Virgen. Ajá, sí, sí, ¿sabe quién le pone? Pues, cuando no le veía, ¿cómo se llama la chica amiga? Ajá. Había una secta satánica, en el tiempo sesenta, puede dar una presencia secta, ajá, él, incluso en la noche, le ponen a la Virgen, es una arcilla, son unas arcillas que le ponen. Ya. Y especialmente a la mamá oiga, una amiga, Mary y yo, que es una espiritista, le dejo un libro. Ya. Sobre la Ouija, todo eso que juega, porque Mary y yo, era una amiga de la señora, y la espiritista sabía que su hija jugaba con la Ouija. Claro. Le recomienda que deje de estar jugando, y dejo un libro sobre espíritus, todo eso sobre eso. Esa persona no veía de William Pellati. Claro. Bueno, quería comentar algo de L'Opus Dei, me compré hace poco un libro, de John Allen. No creo crear controversia, pero voy a decir que es un poquito más de Perú. Dice que los miembros de L'Opus Dei son, acá dice, el encarnado de la policía y el ministro de defensa, Mariano, ahí dice. No sé si sea verdad, pero es una investigación de... Bueno, yo te cuento, es un dato público, ¿no es cierto? Es un pertenecimiento a L'Opus Dei, es un atrascendido en los medios de comunicación que está. Ahora, volviendo al tema de lo del exorcista, eso está basado, como tú sabes, el libro de William Pellati, el exorcista está basado en un caso real, no de una niña, sino de un niño, ocurrido en Monte Rainier. Ahora, es una cosa, un dato interesante, Monte Rainier ocurrió este caso, de verdadero exorcista. ¿A qué no sabes dónde fue el lugar donde aparecieron, donde nació, digamos, la época moderna de los platillos voladores, de la ufología, donde Kenneth Arnold, este norteamericano, que viajando en una avioneta, vio una especie de platos flotantes, él le llamó platillos voladores, y ahí nació la palabra platillos voladores. ¿Dónde fue? También en Monte Rainier. El libro, en el cual se narra acerca del verdadero caso, que dio origen a la película y a la novela, es un libro llamado Posesión, que una vez yo no quise decirle el nombre, porque yo tuve una experiencia terrible con ese libro, que justo viéndolo, tuve un accidente, y bueno, todo un rollo que ya lo comenté. Así que, bueno, hay una relación de que eso sí fue real, el caso del exorcista, ¿no es cierto? Tenemos otra llamada, a los y buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Hola, hola. ¿Están ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? Con quito gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Xander de San Martín de Porra. ¿Te llamas Alexander? Xander. Xander. Sí. Ah, ok, Xander. Sí, quería contarle un comentario, pero antes, quería, la otra vez estuve escuchando el programa del exorcismo, que justo está hablando el patita, sí, ¿podría repetir de nuevo el audio de... El audio. De la, este, sí, en el caso, no me acuerdo cómo se llama. ¿El caso de la Clarita? Sí, de la Clarita. O sea, sí, lo quiero repetir, o sea, eso no es muy interesante, ¿no? Bueno, eso era todo que quería poner. Ok, gracias Xander. Sí, pues, sí, varias personas nos han llamado, nos han escrito, que repitamos el audio del caso de la Clarita, este, este, hicimos el domingo pasado, ¿no? Bueno, sí, fue bastante terrorífico, yo les advertí, dije a la gente, para ver el programa, escuchar el programa, no apaguen las luces, préndanlas, no lo escuchen solos, si sufren del corazón, cuídense por favor, niños, no escuchen, porque eres muy fuerte, pero más adelante, a partir de la noche, vamos a pasar el audio de la Clarita, cómo no, por tu apellido, de tuyo Xander, y de otros amigos de Viaje a Otra Dimensión, tenemos otra llamada, aló, sí, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te ha gustado? Con Shirley, doctor. Shirley, ¿de dónde nos llama Shirley? De Comas. Cuéntanos Shirley. Bueno, doctor, este, yo más que nada, quiero compartir una experiencia, propia. Sí, adelante, ok. Mira, lo que pasa es que, mi papá falleció en el año 2005. Oña. Y cuando él fallece, yo tuve un sueño. ¿Qué pasó? Mira, se me caían los dientes, yo me miraba al espejo y se me caían los dientes. Oña. En el año siguiente, fallece mi tío. Oña. Cuando, para que fallezca él, yo vi que a mi abuelo se le caían los dientes. Oña. El siguiente año, Sí. fallece mi prima. Oña. Y, igual. ¿Y tú soñaste siempre que, a mi abuelo se le caían los dientes? Pero no directamente, bueno, a su hermana de ella, mi prima. Oña. Ella, pues, yo la sueño que está en un dentista y que le están sacando los dientes. Y en esa semana, fallece su hermana, lo que es mi prima hermana. Ya. Y, este año, falleció mi abuelito. Ya. Y lo mismo. ¿Quién soñó? ¿Tú soñaste? Yo soñé. ¿Qué soñaste? ¿A ti te caían los dientes? Claro, pero esta vez ya no me miraba al espejo, sino que estoy en el lavadero y se me caían los dientes. Ya. ¿Sí? Raro, rarísimo. ¿Yo te siento a ti, en este momento, Chicle, como que está un poco nerviosa? Sí, porque, bueno, no he hablado con usted. La primera vez que estoy entrando en odio, por eso estoy un poquito nerviosa. No, no te preocupes, tú sabes que estamos en confianza, aquí, Chela, esta noche, ¿no? Y, y, bueno, este, ¿tú estas muertes de estos familiares fueron por enfermedades, fue por accidentes? Bueno, de mi papá fue por enfermedad. Ya. Lo que sea la mayoría de los cuatro ha sido por enfermedad. Por enfermedad. ¿Una enfermedad de repente común a todos ellos? No, no. ¿Diferentes? Mi prima fue lo más raro, porque mi prima estaba embarazada, ¿verdad? Y, bueno, ella falleció, y, a las pocas semanas falleció la bebita, pues, pero era raro, ¿entiendes? Con el tema, que está relacionado con el tema de los sueños, de los dientes, ¿no? Yo te comento algo, hace unos 10 años atrás, yo tenía un gran amigo, César Velazte, que es un gran periodista, y él me contó que había soñado de que se le caían los, de que él veía, o soñó que se le caían los dientes, y él tenía que ir a, a un congreso sobre César Vallejo en Trujillo, me acuerdo, y cuando llega allá, se entera de que uno de los grandes amigos de él había fallecido, ¿no? El tema, siempre hay un tema recurrente de soñar, que se caen los dientes, con que alguien va a morir, yo inclusive, he ocurrido a diccionarios sobre sueños, porque yo soy especialista de sueños, no soy sueñólogo, pero siempre, los diseños de sueños hablan de que cuando se caen los sueños es otra cosa, otra cosa, ¿no? Es un diccionario de interpretación de sueños, pero es la, digamos, la sabiduría popular, no sé, ¿no? que habla de que esto, de la relación de soñarse que se caen los dientes con alguien que fallece, ¿no? Qué extraña coincidencia, ¿no? Gracias, Shirley, por compartir con nosotros esta historia. Tenemos otra llamada, Lucy, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Conquita con el gusto. Hola. Bienvenido a Real Capital. Conquita con el gusto. Hola, ¿te escucho? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le habla... Sí, sí, ¿te escucho? ¿Sí, te escucho claramente? Conquita con el gusto. Perfecto, le habla Ángel Rodríguez, acá de Pueblo Libre de Lima. ¿Y a cómo te llamas, perdón? Quería compartir un poco una experiencia paranormal también que yo tuve. Yo me dedico a la ingeniería, he trabajado muchos años por el DRAE. Ya. Luego, en experiencia de vida, un poco viajé por el mundo árabe, estuve en Israel. Ah. Luego me pasé para Egipto. Pero en Egipto me pasó un caso curioso. En Egipto. Cuando estábamos visitando las pirámides, Ajá. Ya cuando estábamos finalizando la visita, sentí una extraña sensación de una energía que me jaló a uno de los pirámides, al Keops, ¿no? La más grande. Un amigo argentino. Ya. Y aparecí como en la tercera escalinata. Humanamente es imposible con unos pasos subir ahí, ¿no? La tercera escalinata. Todos pensaban que yo había subido ahí. Ok, ya. Entonces, me llené de una energía y de una de las rocas extraí un bloque de roca, ¿no? Ya. Y entonces yo bajé con un bloque de roca y todo el mundo pensaba que me había sacado, ¿no? Pero era imposible entrar porque ahí la guardia egipcia, todo eso no permite que uno fácilmente entre o toque las rocas de la pirámide, como símbolo de eso yo me traje al Perú una roca. Lo tengo que hasta ahorita guardado en una de las pirámides, ¿no? Una de las rocas. Y la pirámide es que es la más grande, ¿no? Sí. No, ahí no me dijeron que todos son iguales sino por el desnivel del suelo, nada más parece a la adicción de uno que hay un desnivel. Claro, ok, Por eso que uno de ellos parece más bajo y el otro más alto. Sí. Dice que tienen la misma altura. Ok, Cuando yo volví acá no se tenía una energía muy fuerte cuando paseaba por las calles con un simple toque a alguien pasó a que fácilmente lo desplazaba pero yo no me podía controlar, ¿no? Sí. Y después de eso llegué a operarme de la vesícula y de la vesícula me sacaron como un kilo de... sería calcificado ahorita en la parte de la vesícula y una de las explicaciones que me daban los autores es que había sido un proceso muy rápido como de un shock o un... algo que de mucha energía me había cargado que ese tipo de cristalización a nivel de la vesícula no... era difícil que se llegase, ¿no? Ok, sí, vamos a hacer una pequeña pausa mi querido porque vamos a estar en la hora. El sol de tu salud da la hora. Diez en punto Diez en punto de la noche Gracias a Magnesol el sol de tu salud recuerda exige Magnesol más información Magnesol Perú punto com Ahora hay un tema tú me decías que en las pirámides había recibido una energía pero parece que esa energía no era una energía positiva porque te causó un daño a tu salud digamos en el caso de la vesícula ¿no es cierto? No, yo ya tenía antecedentes de tener los cristales y las piedritas pero normales como cualquiera lo tiene y no lo que ahí se explica es que él sufrió como que había absorbido harta cantidad de energía que ha celebrado todo este proceso de cristalización hasta por demás dentro de mi organismo ¿no? y por eso la cantidad de piedras que me sacaron pues de la de la vesícula casi una parte de la vesícula que me cortaron ¿no? y luego incluso la cicatrización me ha sucedido doctor en un día ¿en un día? la cicatrización del cuerpo después de la operación en un día hasta nadie ni siquiera ya he vuelto a sacarme los hilos nada ¿a tu que aduces esta ahora tu ¿a tu que aduces tu eres un ingeniero ¿no es cierto? tu eres una persona que eres lucia digamos no entras en especulaciones que no son ¿a tu que aduces de que a ti te haya pasado eso de la energía en la piel y no a otras personas ¿no? eh eh no sé este ese ese justamente eso es el el misterio el fenómeno ¿no? porque siempre yo tenía algunos fenómenos yo no creo bueno no creo en estas cosas claro tuve muchos fenómenes y en mi trabajo profesional y crecí muy rápido de la de la universidad ok desde trabajé bastante en el drive en el drive he descubierto muchos fenómenos ají viajé a tierra santa todo eso pero más por mi fe que por otra cosa ya este también estuve visitando un poco la sagrada familia en barcelona el templo más grande del mundo del famoso escultor no me acuerdo en este momento arquitecto perdón ¿no? en barcelona de Notre Dame en París Francia ya ahora ahora si de San Marcos que prácticamente está dañado de oro por dentro ahora disculpa que interrumpa porque tenemos que ir ya a las noticias este pero tú dices que así de pido más dices que has descubierto algo raro en el drive fenómenos raros en el drive sí sí ¿como qué por ejemplo? hace 15 años usted habrá sabido que al drive únicamente se penetraba si no se quiera por Ayacucho por la carretera aquí no a San Francisco ¿no? ya claro es un sitio de difícil acceso y lo que se surcaba para ahí solamente era a base de bote o los pequepeques que lo llamaban claro que sí y ahí cuando ahí cuando ocurría un accidente pues prácticamente desaparecían 60 o 50 personas y era ley de la selva a nadie se responsabilizaba claro y justo yo cuando estaba entrando la primera vez que viajaba al drive el carro el bus que iba prácticamente se cayó al río todos murieron ok yo iba a viajar en ese bus y no sé por qué fenómenos yo me bajé del carro y preferí viajar en un 4x4 ¿no? ¿y bajaste del bus? claro bueno entonces mi primer viaje al drive fue pagando y rescatando muertos del río ¿no? ah caramba qué horrible y después tenía que surcar río arriba hacia una zona que se llama que ya está en la parte de Quindir y Cusco que está río arriba a 8 horas ok de retorno nuevamente un bote se hunde en el río y desaparecen algo 60 profesores wow más o menos está pasando en el año 94 lo mismo yo no viajé y fue pues ahí ese accidente tan grave ¿no? tan grave o que es precisamente por segunda vez claro y después ahí yo iba hurgando hurgando entre todos los boteros y iban ellos contándome todos los fenómenos que iban pasando en el brae escuchaban el bote fantasma esas mañanas ellos habían escuchado en la madrugada un motor que sonaba en el río que estaba circulando y lo pasaban lo pasaban por alto que era algún bote pero después del accidente cuando llegaron a averiguar no había ningún bote ok bueno gracias por haber compartido una historia del bote fantasma te decía eso porque nos han comentado muchas historias del brae justamente y por eso me llamó la atención gracias por compartirla con nosotros y que vengan las noticias Hola soy Antony Choy en tu programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa y sigan escribiéndonos por favor al blog de Viaje Otra Dimensión y ya saben www.capital.com.p entren al blog de Viaje Otra Dimensión escríbanos donde está el tema del día de hoy no es cierto como nos acaba de escribir Lizzie hace unos instantes hace exactamente 30 segundos cuando dice cuando doctor Choy cuando pasa de nuevo lo del casa de la clarita dice yo creo que lo pasamos hacia el final me parece no no dice nuestro productor ah ah ya muy bien nos está diciendo acá que bueno dice que lo va a poner hacia el final del programa ah este para que se queden escuchando este audio que es tan estremecedor siempre estuvo muy bueno interesante lo felicito por su programa bueno gracias Lizzie por escribirnos tenemos otra llamada a los de buenas noches alo hola que tal con que tengo el gusto con Mari hola Mari donde nos llamas de San Juan de Miraflores cuéntanos Mari eh doctor yo quería preguntarle si se puede hacer algo para desarrollar más lo que son los sueños promovitorios porque yo los tengo este bueno siempre los he tenido y siempre se me han cumplido cuando iba a fallezar mi papá mi papá bueno antes que fallezca mi papá yo soñé que en mi casa había tres cajones tres ataúdes y uno de ellos era una tía que vivía lejos entonces ella me viró y me dijo no crean que yo me voy a morir sola y no crean que yo me voy a ir primero falleció ella falleció una otra una vecina y después de ellos dos fallece mi papá así consecutivamente pero dime una cosa el lapso de las tres muertes fue en corto plazo digamos un corto plazo un mes estamos hablando de un periodo de tres meses tres meses pero tú soñaste que tu tía estando viva dijo eso si se paraba al lado de los tres cajones y yo me estaba acercando y me miró y me dijo no crean que yo me voy primero y no crean que me voy sola bueno es bien tétrico lo que dice tu tía pues no lo que dijo tu tía claro en ese momento yo no sabía luego este por ejemplo cada vez que yo sueño con sismo a los tres días máximo de tres días hay un sismo que tu lo sientes acá en Lima yo lo sueño ya en el lapso de tres días después de lo que lo he soñado ocurre ok bueno tu tienes el tema de los sueños premonitorios muy muy fuerte quisiera por favor que dejes tu teléfono con nuestro productor para estar en contacto contigo porque vamos a hacer un tema acerca de las premoniciones nosotros hemos conocido a un señor que también tiene esta si llamarlo habilidad de predecir terremotos es una cosa interesante gracias Mari por tu llamada vamos a estar en contacto como no contigo gracias por llamarnos tenemos otra llamada a los cinco noches hola bienvenidos a Radio Capital si buenas noches hola que tal con quito el gusto con Elvis Requejo de Santa Anita hola Elvis cuéntanos por favor que tal doctor siempre lo escucho siempre lo escucho es muy interesante todos los comentarios de lo que la gente llama acerca de la jeje hace un momento llamó una señora de la jeje en Arequipa ah ya los jejes ya ya jeje una chica llamó a su momento en la cabeza voladora si eso es eso yo lo he escuchado hace muchos años cuando era chiquito en Arequipa también en provincia de Acopalpa es una provincia alejada Acopalpa Acopalpa perdón como Acopalpa Acopalpa a que provincia pertenece esa es Castilla Castilla ah ok perfecto si y mi abuelito contaba mucho de eso pues yo como era chiquito quizás no tomaba mucha importancia pero he escuchado ahora que están comiendo acerca de eso y eso es cierto si una muchacha que dice que oyó eso en el cercado de Lima porque cuantos dueños eso aparece en los maizales más o menos siempre en las cosechas de maíz y bueno yo tengo para contarle una historia que me pasó hace poco contalo por favor bueno el año pasado a fines ok y me pasó me apareció muy extraño y hasta ahora no tengo explicación para eso lo que pasa es que cuando estuve durmiendo un día como a las 3 de la mañana yo durmo dando la espalda a la ventana que es en mi cuarto y ya bueno y lo que sucede es que a las 3 de la mañana sería más o menos yo sentí que habían yo tengo mascotas fue gatos y sí también le escribí esto en mi blog en su blog ok la cosa es que yo sentí que habían gatos por mi cama porque estaban durmiendo quizás yo traté de patearlos así me desperté un poco para espantarlos y no se iban entonces yo dije voy a esperar un momento y después me paro para espantarlos pero en ese momento cuando yo estaba dando la espalda a la ventana yo podía ver la ventana así de rojo y en eso yo veo que saltó un gato a mi hombro y tenía un aspecto de gato pero como que no tenía papel algo así medio extraño un gato raro en tu cuarto sí, sí uno más grande en medio de todos esos y y lo extraño fue que que me decía en un idioma extraño ¿el gato te hablaba? sí decía este ¿el sueño o está despierto? yo estaba entre mire le termino de contar ok mire lo que pasa es que yo estaba entre despierto en ese momento ok y ese y esa cosa no sé qué era se paró mi hombro yo lo vi en la celuleta pero no tenía peso y y me dice dice dijo mi nombre dijo exactamente dijo el Elvis está y luego dijo un idioma muy extraño ¿el gato? en ese momento yo puedo pensar que estaba durmiendo pero yo dije esto nadie me va a creer entonces se me ocurrió llamar a alguien pues y me puse a llamar a la primera persona de mi mamá y le dije ya me puse a gritar en mi cuarto le dije mamá y yo dije ya desaparecerá pero lo extraño era que seguía y lo dijo tres veces y al momento que entró mi mamá ya desapareció todo y la frase que dijo que fui dijo el Elvis está y luego un idioma muy extraño el Elvis está sí sí exacto como ronroneando pero pronunciando palabras o algo así exactamente era así pero lo extraño es que yo no estaba dormido porque yo me puse a llamar a mi mamá sí claro estás consciente dos veces más y esas dos veces más el gato pronunció esas palabras extrañas y me quedé muy extrañado pues si mi mamá me dijo que no sé algo pasara y nos pusimos a rezar y ya este ya ya lo pude estar tranquilo eso eso fue lo que no sé gracias por llamarnos bueno ahora no necesariamente cuando uno está dormido puede tener este sueño o a veces uno tiene alucinaciones también despierto podría ser el tema de las alucinaciones como no pero también se habla de que cuando uno está a punto de dormirse a punto de despertar el estado los psicólogos llaman estado hipnagógico e hipnagógico parece que hay estados alterados de conciencia y uno tiene acceso a otras realidades y a otros seres también podría ser eso pues el misterio pero no es cierto gracias por llamarnos son las vamos a decir una llamada más antes del colte a los hijos hola hola que tal con qué tengo el gusto hola buenas hola buenas noches bienvenidos a Radio Capital con qué tengo el gusto como es Sonia 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 si donde nos llama Sonia ya mire este le cuento de hace 6 años más o menos 6 o 7 años ya yo me soñaba mucho con tren o el tren ya y el tren que me dejaba me dejaba ya yo no podía viajar o sea si subía el tren el tren se paraba o un vagón de ellos se quedaba y al final no seguía corriendo corriendo por unos cerros y por unos cerros pero voy a alcanzar al tren ¿no? entonces primero subí el maletín y yo me quedé ¿el tren? igual me dejaba igual me dejaba lo mismo pero en esta vez como ya se había perdido mi maletín esta vez no se perdió mi maletín sino esta vez este se me perdió un accidente que yo tenía de pequeña ya que mi madre me había regalado pero yo no quería supuestamente yo no quería que ni tampoco en ese sueño pero es algo es algo raro y pasó no pasó ni un mes mi madre se puso grave y ella falleció ah caramba ¿ya? ¿ya? pero siempre me sueño cosas así ya ya tengo mucho miedo tengo pesadillas y me sueño así cosas no raras me sueño bajando o que algo se me pierde y siempre que se me pierde algo alguien tiene que fallecer de mi familia pero sucede que esta semana mire me sueñé este que ya yo sé ya no me dejo el tren sino que yo me voy en el tren ok se da cuenta entonces un poco que le tengo este tengo miedo tengo temor de viajar porque yo iba a viajar justo esta semana pero me sueñé pues como ya nadie me deja ya que fueron mis padres una vez yo pienso que pues de repente yo no puedo ir porque esos sueños del tren me dan mucho miedo claro bueno a veces uno también sueña lo que dicen comúnmente se psicosea un tipo de sueños ¿no? porque no necesariamente todos los sueños son premonitorios los sueños son símbolos de cosas ¿no es cierto? tú sabes inclusive hay el psicoanálisis ¿no? la interpretación de los sueños ¿no es cierto? entonces no necesariamente es que hay todos los sueños tienen que ser premonitorios y todo esto va a ser el anuncio de algo grave o un presagio ¿no es cierto? a veces los sueños simplemente son símbolos de cosas metáforas de cosas que uno tiene que solucionar en la vida etcétera ¿no? así que no te preocupes Sonia con eso o sea y justamente la historia que vas a escuchar a continuación en el próximo bloque es aleccionador en ese sentido ¿no? porque tiene mucho que ver también con cómo uno piensa las cosas y cómo a veces lo mental puede decidir en lo físico ¿no? a veces uno se psicosea y ocasiona que las cosas sucedan ¿no? así que tranquilo Amazonio que no vamos a pasar absolutamente nada gracias por llamarnos son las 10 y 20 de la noche en Lima ciudad capital tienen una temperatura de 17 grados celsius y rapidito regresamos ahora sí ya con destino final historias verdaderas de coincidencias mortales lo que sucede es que ese año fallece mi abuela ya no recuerdo que año fue fallece mi abuela y al año y medio pues no no teníamos idea nosotros de que era pues este que era justo para el cumpleaños de alguien era ¿no? ya para el cumpleaños de alguien fallece mi tía ya pero mi tía ya tenía cáncer todo eso y bueno fallece ¿qué año sería? ¿qué año sería? al año siguiente bueno ¿qué es? al año siguiente bueno lo que yo sé es que mi abuela fallece para para cumplir la negra creo este un 14 bueno queridos amigos ahora sí entramos en materia el tema esta noche es destino final historias verdaderas de coincidencias mortales de una manera queremos relacionarlo con esta película que está en cartelera bueno en la parte número 4 es ustedes saben de qué trata la película ¿no? de un grupo de muchachos que suben un avión se van a ir de viaje y de repente uno de ellos tiene una premonición y convence a sus amigos de bajar del avión el avión se estrella todos mueren y se salvan de la muerte sin embargo a lo largo de la película se ve como cada uno va falleciendo en circunstancias muy extrañas y cumpliendo como un destino fatal ¿no? se salvaron de una pero de todas maneras al final tenían que pasar por eso por el arco el arco de la muerte puedo decir ¿no? en otro yo le comento hace algunos años atrás llegó a mis oídos una historia que después yo la investigué que ha sido hace unos 5 años atrás unos 4 4, 5 años atrás de una familia que este extrañamente fallecían exactamente cada 18 meses ¿no? entonces yo pensé bueno seguramente habrá una enfermedad congénita a veces lamentablemente eso ocurre hay casos así pero después me contaban que no que algunas muertes habían sido circunstanciales ¿no? y justamente esta persona que me comentaba señora que me comentaba esto me decía de que ellos estaban muy preocupados porque faltaban dos meses para cumplirse el próximo año y medio bueno yo le decía no te preocupes a veces uno se psicosea a veces hay gente en estado de pánico y la gente entre ellas se empiezan a enfermar ¿no? no debe preocuparse bueno lo que sucedió fue que yo me olvidé de este caso este tema lo dejé ahí nomás tenía las grabaciones tenía todo estaba hablando hace cinco años ojo este y de repente una noche escucho en el noticiero ya me ha pasado ya muchas semanas escucho en el noticiero una noticia de que una mujer policía estaba persiguiendo a unos delincuentes que habían hecho un asalto justo cuando la mujer policía iba a atrapar a estos delincuentes ella se resbala cae al suelo y pierde su arma el delincuente al ver eso retrocede sobre sus pasos coge el arma de la mujer policía y la apunta para dispararle y precisamente matarla bueno pero lo que pasó fue de que justo estaban delante de una casa en la que un muchacho parado el muchacho ve esto y decide actuar agarra una piedra y le lanza al delincuente que es lo que pasó eso es lo que vamos a escuchar en los próximos minutos vamos a empezar entonces con esta historia adelante por favor con el audio lo que sucede es que ese año fallece mi abuela ya no recuerdo que año fue fallece mi abuela y y al año y medio pues no no teníamos idea nosotros de que era pues este que era pues justo para el cumpleaños de Avin era ¿no? ya para el cumpleaños de Avin fallece mi tía pero mi tía ya tenía cáncer todo eso ya y bueno fallece ¿no? ¿qué año sería más o menos? ¿qué año sería de qué año sería? al año siguiente bueno ¿qué mes? al año siguiente bueno lo que yo sé es que mi abuela acá este fallece para para cumplir la migra creo este un catorce bueno de ahí te cuento fallece mi tía ¿al año y medio? al año y medio ¿y la tía de qué era mejor? o sea mira si es exacto con fecha y todo no sabría decirte pero sí aproximadamente ¿no? ¿50 años? mi tía era joven ¿y qué falleció la tía? la tía la tía este le diagnosticaron cáncer duró unos meses y falleció al año y medio falleció su hijo me dice ayer me estaba diciendo que falleció su hijo de la fallecida al año y medio un año y medio el joven tendría pues 26 27 tal vez ¿y de qué falleció? lo que sucede es que a él estuvo en enfermedad primero a los huesos ¿no? después no sé qué realmente tuvo ya nos habíamos acostumbrado a verlo en cama estaba a tiempo estuvo en cama y de un momento otro falleció ya exactamente y bueno al año y medio ahí sí al año y medio exacto este fallece mi tío Roberto ¿no? mi tío Roberto ¿y el que vivía en la misma todo el día en la misma casa? en la misma casa yo un tiempo viví en esa casa habré vivido unos cuatro años ¿y el tío Roberto era otro hijo de la abuelita? era otro entrenado de la abuelita mi papá mi papá y mi tío Roberto eran entrenados de mi abuela bueno hemos escuchado la primera parte de este audio yo tengo que decirles queridos amigos que este tema la verdad que a mí no es de mucho agrado como ustedes saben yo investigo el fenómeno ovni luego he estado investigando también otros temas que el tema de la criptozoología el tema de los duendes el tema de los elementales etcétera las copilaciones también como no pero este tema es un poco delicado ¿no es cierto? un poco un tema que en realidad para nuestra sociedad el tema de la muerte es un tema tabú pero acá viene la pregunta ¿no? cuando yo descubrí este caso que cada 18 meses extrañamente fallece algo alguien yo supuse que era con enfermedades hasta el momento ustedes están oyendo hay enfermedades ¿no es cierto? podría ser una coincidencia pero todas estas personas que han ido falleciendo son 7 personas en total viven en una casa en la misma casa y según me comenta este la señora testigo ella prefiere mantenerse en el aronimato en esta casa han sucedido cosas muy pero muy extrañas de hecho es de que había una calavera que ella fue testigo cuando era niña que justo cuando estaba con un grupo de sus primitos la calavera estaba en una urna y de repente estalló la urna inexplicablemente pero todos los fallecidos han sido bien vividos en la misma casa todo no parecería de que este fuera algo circunstancial porque primero fallece la abuelita que estaba delicada de salud luego fallece un año y medio después 18 meses exactamente después fallece una de sus hijas que estaba sana pero noche a la mañana detecta algún cáncer que fue fulminante y en 3 meses fallece un año y medio después 18 meses exactamente después fallece este el hijo de esta señora justamente que también había estado delicado pero vamos a hacer la pausa por favor 10 y 30 10 y 30 minutos y bueno porque la obra en Radio Capital pero bueno y luego fallece pero hasta un momento como que era una seguidilla de gente y justamente los fallecimientos que iba a ser cuando iba a celebrarse un cumpleaños justo un cumpleaños pero cuando ya hubo la cuarta muerte que vamos a ver en la próxima secuencia vamos a escuchar acerca de esto es que ya la gente empieza a preocuparse porque están tantos fallecidos tan seguidos y después lo que sucedió y van a ver en la segunda en la próxima secuencia cuando esto ya fue no fue de enfermedad ni nada sino fue una serie de hechos circunstanciales que además fueron públicos y justamente nosotros esto dentro de pocos minutos vamos a colgarlos estamos colgando en el blog diría que hay mención acerca de esta historia me dicen mi productor que ya está colgado acerca de esta historia porque esto fue público y notorio y el presidente de la república o un representante del presidente de la república fue al velorio justamente de este muchacho cuando escuchen el caso lo van a recordar pero eso vamos a contarlo en el siguiente bloque adelante con las noticias somos radio capital al mil hola hola soy Anderlechoy este programa viaje a otra dimensión a través de radio capital 96.7 tu opinión importa y bueno queridos amigos vamos a escuchar la segunda parte del audio de esta entrevista que hicimos con esta familia con respecto a este caso tan raro ¿no? de crecimiento cada 18 meses de un familiar adelante por favor sí al año siguiente fallece mi papá ¿tu papá? mi papá ¿ahora? ¿haben medio que mi hija? sí papá a un medio que no me dejaste ¿era cumpleaños de qué? de Italia ¿era otro otro hijo de la abuelita? no era entrenado sí era el hijo mayor de la familia de la familia pero era más de todo hijo sin ligado de la abuela el abuelo sin fallece mi papá mi papá pues una una bonita terrible terrible y él tenía diabetes melitis 2 antes de que él falleca nosotros comenzamos a tener experiencias diferentes pero todas sus hijas todas en especial en esa casa en esa casa no acá este particularmente o sea no solamente en la casa no estamos hablando ya de la casa de mi papá mi papá vivía en su germán claro este a todas por individual nos pasaba este experiencias esa parte entonces este un día estamos mirando televisión como las 7 de la noche solamente los 3 no había nadie en el apartamento y en la cocina volaron todito sonó como una bomba volaron todito los platos de la cena se habrán caído una tabla se rompió y se cayeron todos son platos que estaban ahí eso lo hemos analizado varias veces son platos que estaban este pues tanto tiempo de la misma forma y no no hubo manera de que esté mal puesto reventaron los platos no se cayeron reventaron reventaron todo lo que estuvo ahí reventó hacia los 2 años fallece mi sobrino ¿pero cómo falleció? este ¿fue ¿se llamaron a mí o fue casi a los 2 años? casi a los 2 años 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 el este parece que venían persiguiendo un delincuente por Javis y sin querer han llegado pues hasta por donde vivía mi sobrino que salía a comprar pan entonces este salían dos de mis sobrinos ¿esos fue ese fue este bravo también propieta bravo y está bravo ella a tu de el cuero es muy incerto claro todo eso fue este así paralelamente claro claro es que este estaban atrapando a unos delincuentes hubo una bagacera y mi sobrino vio cuando le iban a disparar a una policía una mujer policía la muchacha 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 parece que era su primera vez estaba en shock y mi sobrino vio cuando le iban a disparar ¿no? entonces mi sobrino agarró una piel y le atiraba al delincuente para que no para que no la mate el delincuente volteó y le disparó ahí un solo barato un solo barato un solo barato ese joven ¿cuándo tenía cuando pasó esto? 22 22 19 ¿cuándo falleció? 24 25 25 26 años ¿cómo se llamaba él? Giancarlo ya Giancarlo y este falleció y ahí como que confirmaba esto de cada él vivía también en esa casa claro la madre era el hijo de de la segunda persona que murió de mi tía ¿la tía con mamá? este Yolanda Yolanda Buenas noches Hola ¿con quién te va a gustar? Alfredo Mizarre Alfredo Sí, Alfredo Hola ¿qué tal? ¿no nos llamas Alfredo? De Puente Nuevo De Puente Nuevo Alfredo antes que cuentes tu historia me gustaría de repente has escuchado lo que estamos tratando de este tema ¿qué te parece a ti esta historia tan extraña? ¿no? de que cada año y medio fallece un familiar ¿tú qué piensas de esto Alfredo? La verdad que no tengo no tengo palabras la verdad es muy extraño es muy muy extraño y sobre todo de que ahora van a escuchar el tema de que este uno de ellos uno de los que fallecieron fue por circunstancias muy extrañas que además terminó una noticia que fue muy pública y que inclusive el presidente de la república que era Toledo en esta época este envió al al entierro de este muchacho este a su dedicado porque lo nombraron a un aereo civil ¿no? pero bueno este ¿tú crees que exista el destino? que estemos con uno con una fecha determinada ¿qué piensas de eso? la verdad que no no tengo palabras para decirle hay que ir a contarle unas pequeñas cosas que a ver a ver cuéntanos cuéntanos por favor Alfredo ¿dónde te lo llamas perdón? de Puente Nuevo ah de Puente Nuevo me dice cuéntanos por favor Alfredo bueno un día estoy en mi casa en primer piso como las dos de la noche ya escuché un problema de usted ok bueno pues me quedé hasta la una de la mañana ya y como la una de la mañana me voy a mi cuarto el segundo piso ya cuando subí en el segundo piso para entrar en el cuarto ya vi una sombra una sombra pero sombra no era así como era oscuro era verde ya y tenía dos navajas en cada mano dos navajas en cada lado y las manos en cada mano sí en cada mano ok tenía como unas alas en la cabeza ya y bueno pero fue tan rápido que no no me asusté pero lo pude ver ajá ¿y qué pasó? bueno desapareció 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 pero es bien grande como de dos metros o algo así dos metros ya y en tu casa siempre han penado por el estilo de repente no pena la verdad pero que eso me pasó muy extraño y fue justamente después de escuchar nuestro programa sí así es bueno ¿y eso pasó hace tiempo o recién? bueno hace un mes ¿perdón? hace un mes hace un mes ok ok y te quiero contarles es que me escuché hace mucho tiempo tenía siete años ya muy extraño pero bueno estaba en mi casa solo tenía más o menos seis años como les puedo decir ya viendo televisión y de pronto en la televisión apareció que el agua o sea el agua de una playa sí sale y tapa toda la pantalla bueno como era muy niño por eso cuando el agua tapa toda la pantalla me cayó una gota de agua estoy sorprendido porque en ese tiempo mi casa era un solo piso y todo era cerrado y no explico la verdad bueno que extraño ok gracias Alfredo por compartir con nosotros tu historia y bueno menos mal que estos fenómenos paranormales esta sombra con dos cuchillos o dos navajas no se haya repetido ¿no es cierto? gracias por escucharnos tenemos otra llamada alos y buenas noches hola bienvenidos a Radio Capital aló hola que tal con quien te doy gusto Eduardo García de Barranco hola Eduardo nuevamente sí sí voy a ser concreto adelante por favor primero yo le puedo decir que yo no he soñado nada ni nada imagínense yo tengo 68 años yo ero como un angelito está muy bien te felicito segundo como lo he escuchado usted decir de que puede hacer que venga y acá Lorina Tassinari ah bueno yo le agradecería si viniese invítenos a todos en un auditorio grande con una ceremonia especial con alguna otra otras personalidades y será bien recibido y yo creo que muchos de los oyentes que estamos acá vamos a ir en cantidad Eduardo ahora que estoy hablando contigo me parece por lo que yo siempre te escucho que eres una persona sensata ¿qué piensas de esta historia de esta familia que cada año y medio fallece de manera extraña un miembro de la familia digamos sí mire para mí estoy escuchando este caso muy sobrecogedor es verdad para mí primera vez que escucho esto porque son siete personas que fallecen cada más o menos año y medio imagínese no me yo no tengo ninguna explicación eso tendría que serlo un psicólogo un psiquiatra y que pueda leer todo este tema oígase invítenlo a la próxima ahí está el especialista explique todo esto sí y ahora pero yo te quiero decir que yo pensaba así como tú que de repente era una psicosis familiar ¿no es cierto? porque ahí empieza la gente a psicosearse y parece mentira o sea los psicólogos dicen cuando en un hogar hay ese tipo de psicosis de presiones eso puede causar hasta enfermedades ¿no es cierto? doctor ya me llevan ya que me jala la lengua a mí se me ocurre en lo que se llama la sincronía de los acontecimientos ahí como yo tenemos varios planos en el mundo invisible claro y sabiendo de que todos casi prácticamente sabemos más o menos cuando nacemos y cuando morimos yo digo cuando nacemos sabemos cuando nacemos porque cuando se produce la concepción son nueve meses y tenemos que nacer de todas maneras a los nueve meses y en el otro caso tenemos como ahorita ya tenemos un tiempo límite antes de los 120 años por decir entonces y eso ya prácticamente está predestinado pero el problema es la coincidencia ¿no? eso es que hay que haber una explicación así que y sus sueños premonitorios por ejemplo ¿no? ok muchas gracias Alfredo por llamarnos y bueno vamos a tomar en cuenta tus sugerencias con respecto a organizar algo con Lorena Tassinari un fuerte abrazo son las 10 y 46 de la noche en Lima Ciudad Capital tiene una temperatura de 17 grados centígrados y ya retornamos con nuestro programa hola soy Antony Choy y es tu programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa bueno queridos amigos esta noche estamos tratando pues destino final historias verdaderas de coincidencias mortales sabemos que en estos momentos están que revientan los teléfonos están que llaman pero yo les pido por favor unos segundos más porque queremos escuchar para escuchar detenidamente este tercer audio el tercer y último y luego para conversar con usted y discutir acerca de este caso que la verdad tiene mucho hilo por contar todavía así que vamos a escuchar lance el audio por favor mis objetivos vivíamos horrorizados horrorizados porque sabían que en la cadena uno de ellos y es mal tengo un tío que vive en shock porque él siempre está mal ¿no? vive en shock siempre está mal y está asustado pensando de que ya en esta se va este falleció después después de una reparación ¿cómo se llamaban a tus sobrinos? este Giancarlo Roy Riz Conco lo nombraron lo nombraron héroe del de la sí pues héroe vino en el instruo y hicieron todo una alarada que no es periódico todo esto era Giancarlo ¿qué nombre es? Roy Roy Ruiz Ruiz Conco Conco no falleció alguien de la familia pero sí alguien que había vivido en la casa también en esa casa en esa casa ¿quién falleció? fallece la esposa de hace poco pero de la fecha de 2007 a 2007 a 2008 a 2009 estamos todavía mediados ¿podría ser que se cumple el año y medio otra vez? ¿cuándo ha sido? esta muerte ha sido hace un mes un mes un mes y esta señora ¿quién vendría que es de la familia? es este la esposa del tercer fallecido la esposa del tercer fallecido la esposa del tercer fallecido ¿entonces la esposa del tercer fallecido? ella ¿de qué fallece? ella creo que ya estaba enferma yo sí como muy poca relación ¿cuándo ha tenido esta señora? ahora ha tenido treinta treinta y tanto treinta y tanto ¿se hizo una enfermedad? ¿pero ella sí falleció una enfermedad? sí el hecho de que yo esté en un camino espiritual pienso que a veces nos ha ayudado porque yo también estuve muy desesperada asustada sin saber dónde correr a poder este no ir y decir este bueno ¿qué hacemos para que mis mis parientes no se vayan? ¿no? ha sido muy doloroso pero de alguna manera este cuando yo aprendí este tal vez que hay energías que que funcionan realmente funcionan ¿no? entonces aprendí a protegerme aprendí a proteger a mi familia y aprendí de que lo que uno decreta se hace entonces hablé con mi familia y decirles de que no mencionemos que no nos concentremos más en lo que siempre habíamos estado hablando ¿no? que tal año para tal fecha ¿no? entonces claro y ahí ya todo el mundo estaba aquí y coceado bueno queridos amigos rapidito nomás una de las cosas que a mí me animaron más a investigar este caso fue porque yo de una manera fui testigo de este cuando a mi niña habían hablado como les comento hace 5 años empecé a investigar este caso de que estaban muy preocupados porque se faltaban dos meses porque se cumple el año y medio y le dije bueno no se preocupen no va a pasar nada etc siempre me olvidé del tema como les decía en una secuencia anterior yo hablo tiempo después con esta persona y le digo y se cumplió Anthony tú no recuerdas ese caso que salió en una televisión que era de un joven que estaba parado en su puerta en su casa que subía la puerta de su casa y de repente una policía mujer está persiguiendo a un delincuente y justo cuando lo va a agarrar la policía se cae al suelo el delincuente al ver eso retrocede recoge el arma y va a dispararle a la muchacha y la muchacha estaba inmóvil horrorizada lo que hace este joven que estaba parado en la puerta con el fan de que no le pase nada a esta chica agarra una peli y le tira al ratero y el ratero lo que hace es en lugar de apuntar a la muchacha apunta al joven de 22 años y lo mata entonces y yo le pregunto si que tiene que ver con un amigo él era mi sobrino pues sobrino y justamente fue un año y medio que había pasado de la anterior muerte entonces uno se pone a pensar aquí fue una serie que no fue por enfermedades no fueron fue una serie de circunstancias justo de haber parado en la puerta de su casa y ocurrió esto y no solamente eso porque este ustedes recordarán esa noticia este joven fue declarado por la municipalidad de San Martín de Porres héroe de la seguridad ciudadana ¿no? fue en el año 2006 la noticia salió en el peruano el 10 de mayo de 2006 y justamente esta noticia la estamos colgando en este momento en el blog ustedes pueden entrar al blog de Viaja a Otra Dimensión y pueden ver esta noticia como no de la cual nosotros estamos pues con la intención de seguir profundizando en el caso pero nos gustaría saber sus reacciones de ustedes y nos gustaría que nos escriban al blog de Viaja a Otra Dimensión pidiéndonos acerca de este tema y no y que le parece a ver vamos a ver si llegamos a los 200 comentarios en el blog de Viaja a Otra Dimensión sobre este tema nosotros nos comprometemos a seguir ahondando e investigar acerca de este tema tan extraño ¿no es cierto? de este héroe de la seguridad ciudadana como fue nombrado por la municipalidad de San Martín de Porres vecino ilustre de este distrito al joven yancarlo Roy Ruiz Conco que defendió con su vida a una mujer policía y que no debe pasar lo quiero yo al olvido pero que fue sin querer parte de esta trama de muertes en su familia tenemos ahí una llamada vamos a escuchar una llamada alo doctor buenas noches alo doctor ¿cómo está? hola ¿qué tal? con un gusto ¿cómo está doctor? qué gusto ¿cómo estás? José de la Molina José a ver José dime José a Jorge perdón Jorge dime acabas de escuchar este caso ¿qué te parece a ti? realmente increíble realmente increíble yo le quiero comentar algo en mi familia hace muchos años evidentemente hubo un fallecimiento de una abuelita que yo la conocí era mi bisabuela todavía sí la conocí ok un fallecimiento cuando yo tenía ocho años más o menos por el 92 el chiste de todo esto es que la familia comenzó a avisarse bueno la mala noticia todo pero todos no sé si eso será muy común de repente la gente en el blog lo puede escribir se dice que para ir a un velorio no sé si será una cuestión de suetricidad de mi familia pero se dice que para ir a un velorio uno debería ir no absolutamente bueno si es la madre o el padre de uno el que ha fallecido bueno pues díete absolutamente negro pero si no no te vistas absolutamente negro o sea ella era mi bisabuela entonces por ende yo no debía ir absolutamente vestido de negro o sea si me entiende ok no se entiende o sea que no debería no debería ir vestido de negro total y absolutamente vestido de negro no porque se supone que uno debe ir vestido de negro pero pero no se debería ir y es más uno debería llevar una prenda interior o un bb que si yo de color distinto llámese rojo rojo y lo digo así lo digo así con ese color y por qué yo me acuerdo mucho porque yo también quisiera saberlo yo también quisiera saberlo porque yo me acuerdo que cuando hicieron eso le llamaron y me acuerdo que mis padres me dijeron bueno vamos a ir y la típica comenzaron a buscar algo y comenzaron a buscar prendas de colores muy chirriantes pero para llevarlas dentro y le dije pero por qué qué ocurre y me dijeron no es que eso usualmente se hace así yo no sé porque gracias a Dios no ha habido muchos felicimientos en mi familia y no he asistido tampoco pero sí le cuento una historia que me pasó a mí personalmente que fue que yo estaba en mi cama estaba durmiendo sería la medianoche y sentí que alguien entró a mi cuarto yo creí que era mi madre porque ese tiempo yo estaba durmiendo con ella y bueno sentí que todo el cuarto se iluminó se iluminó se iluminó todo el cuarto yo incluso escribía en mis paredes yo escribía en la pared y cosas y datos y yo escribí en mi pared entonces podía leerlo porque pude despertarme y lo pude leer eso sí que alguien ha entrado y todo el cuarto se iluminó y era una luz muy fuerte era como si fuera florecente en mi cuarto que se hubiera iluminado porque es florecente tú estabas totalmente despierto me despertó eso me despertó entonces cuando entro perdón cuando entra esa luz siento que alguien una mano me destapa ¿ya? totalmente me destapó me sacó las colchas y me destapa y era una mano izquierda doctor yo pueden pasarme si quieren detector de mentiras y todo yo lo afirmo totalmente porque me pasó fue real estaba despierto lo viste fue real incluso para más felicidad yo tenía la mala costumbre de dormir con la radio prendida estaba andando una canción me hago achapa estaba andando una canción de Shakira para que vean que yo me acordaste entendiendo una mano izquierda que te destapó me destapó y desde la punta del pie doctor desde la punta del pie no me tocó sino que era como que si me irradiara calor todo todo toda la parte derecha de mi cuerpo porque yo estaba durmiendo con la parte izquierda de costado con la parte izquierda apoyada en la cama doctor era una mano yo le he visto esa mano incluso pero no me dio me dio miedo porque no podía hablar no podía moverme y todo el cuarto iluminado imagínese o sea podía leer hasta lo que yo había escrito en mis paredes entonces dije algo está pasando acá quise hablar y no podía y vamos a hacer un corte Jorge vamos a hacer un corte el sol de tu salud da la hora 11 en punto 11 en punto de la noche gracias a Magnesol el sol de tu salud recuerda exige Magnesol más información Magnesol peru punto com ahora sí continúa con tu relato Jorge cuando siento eso y es un miedo terrible esa mano me vuelve a tapar pero esta vez me arropa ya ya me pone no sé lo que es arropar voy a meter la colchita entre el cuervo y el colchón como pude haber como pude haber me arropado yo solo si mis brazos terminaron dentro de la colcha o sea no puede ser que yo mismo haya sido doctor después de eso tres días después me entero que un tío de mi mamá que yo lamentablemente no recuerdo porque era muy niño dice un tío de mi mamá falleció no en el perú sino en el extranjero entonces lo que puede haber sido es que haya sido ese tío el que se haya despedido porque cuando mi mamá se entera tres días después le dice ¿cuándo falleció? hace tres noches entonces ¿y tenía mucha relación contigo ese tío? ¿tú lo querías mucho? no, no, no es que yo ni siquiera lo llegué a conocer ni siquiera lo llegué a tratar porque él vivía en el francés y realmente me cargó un par de veces cuando yo era niño entonces no había no había una relación pero era muy querido con mi mamá eran súper 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 buenas lo que pasa es que no tenía mucha relación porque él vivía en el francés claro, claro y en mi casa me ocurrió cierta cosita pero pero esas cosas eso sí fue lo más cercano que tuve y siempre quise contárselo y bueno hoy día fue la oportunidad muchas gracias y excelente programa de oro ok, gracias a ti Jorge por llamarnos y bueno qué interesante siempre se ha hablado esto de las manos peludas las manos entre los cuartos pero parece que esta fue una mano pues más bien divina o sanadora gracias por llamarnos y que vengan las noticias 11 y 5 hola soy Antelichoy hoy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa y bueno estamos tratando del tema destino final historias verdaderas de coincidencias mortales la extraña historia de esta familia que cada 18 meses fallece un familiar y justamente uno de ellos fue nombrado héroe de la sociedad ciudadana y por la municipal de San Martín de Porres por salvar a una mujer policía y esto fue de trascendencia pública yo tengo entendido que el presidente envió una condolencia a la familia él está enterrado y tengo entendido en un cementerio de la policía como homenaje a él que salvó a una mujer policía tenemos una llamada a los de buenas noches hola hola bienvenida a Radio Capital hola hola que tal con quien tengo el gusto como estas señor Antony como estas que tal si estaba escuchando el programa si pero veo que en las grabaciones hay muchos adornos este musicales o adornos de de fondo no ajá que algo que no se aprecia más directo digamos la grabación ajá ahora aparte de eso que en la entrevista en si o bueno intervenían varios familiares y como que era un poco cortada también ya y por ese lado también pero dime en líneas generales a ti que te ha parecido este caso que te parece este caso que cada 18 meses fallece un familiar de una manera extraña no si algo que me hizo recordar a mi cuando falleció mi abuelito ajá este luego falleció una tía ajá luego este una abuelita ajá al final de mi padre ajá una seguidía no entonces ahí me había aconsejar una una tía que ya no está no está tampoco que no era recomendable llevar los ataúdes por familiar directo ajá entonces este parece que eso parece que eso ha tenido efecto ¿no? ajá porque no continúa ya las muertes ya 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 ok bueno si pues antes que corte quisiera relatarles el caso que me pasó una experiencia que más antes le comuniqué que había yo tenido cuatro experiencias en el encuentro de objetos voladores el encuentro la que usted considera la más impactante es una experiencia corta ok porque la cuarta es de más amplia ok ok bueno no noté la fecha que sucedió la experiencia porque yo ese tiempo estaba todavía en primaria y la zona es la de mi de la flora general de iglesia la segunda cuadra ya yo estaba jugando en la calle con de ese tiempo un muchacho de barro si jugando pelota ajá y un pase que hicieron se prolongó mucho el pase y se fue hasta una distancia digamos pronunciada ajá yo fui a recordar pelota intentivamente levanto la vista y veo pues la aparición de un ojoto de un objeto volador ya de color rojo ah ok yo este todo el objeto venía de sur a norte ya y el tamaño aparente era más o menos de unos 10 centímetros ¿no? aparentemente aparentemente claro ya por la lejanía de repente sí por la altura digamos ajá el tiempo que duró fue más o menos de 6 a 7 segundos ok entonces cuando le paso la voz al amigo que venía nuevamente a tener la pelota me digo porque le pasó un ovni y él no sé si lo habrá visto claro y bueno eso fue la y dígame exactamente ¿dónde lo vio usted me dice? en mi errores general de iglesia la segunda cuadra la cuadra 2 de general de iglesia ¿en qué año habrá sido esto señor? diga ¿en qué año habrá sido esto más o menos? pienso que a pocos años desde el año 1954 54 más o menos eran 6 años más ok claro ok bueno muchas gracias por compartir con nosotros esta historia además se sabe que todo el malecón de Miraflores toda esa zona de Miraflores es de constante avistamiento no es de constante pero sí hay casos muy significativos con respecto a avistamientos son muchas gracias por compartirla y queridos amigos también queremos que nos sigan escribiendo a Blog de Viaja a Tres Dimensión que queremos que nos comenten acerca de qué le apareció esta historia de repente hay algún comentario con respecto a ese nosotros estamos con la intención como no de repente de profundizar en esta historia de ver más detalles de repente traer aquí a cabina a los propios protagonistas pero nosotros queremos saber si tiene el interés de ustedes por eso que dependiendo de la cantidad de comentarios que ustedes nos escriban a Blog de Viaja a Tres Dimensión y se hablen ya saben capital.com.pe al blog escrímanos de Viaja a Tres Dimensión el tema de esta noche y de esta manera sabremos que este tema les ha gustado a ustedes y por la cantidad de llamadas de repente si pasamos las 200 comentarios nosotros tendremos esa posibilidad de poder seguir ahondando de acuerdo al interés que ustedes tienen como nos escribe Álvaro que hace unos exactamente un minuto cinco segundos acaba de escribir que nos dice lo siguiente Álvaro de Hunter Dark dice buena noche doctor Choi yo hace como siete años falleció mi abuelo padre de mi papá yo me acuerdo que mi papá me contó que en la semana que había fallecido mi abuelito él tuvo una serie de sueños seguidos noche tras noche mi papá me contó que él acompañó a mi abuelito por una serie de lugares desconocidos la primera noche lo acompañó hasta un cierto lugar y la siguiente noche continuó el sueño desde ese mismo lugar un sueño tras sueño o sea un sueño continuado por capítulo hasta que llegó hasta un pasaje que tenía llamas a los costados Alfonso al fondo había una luz mi papá me dijo que mi abuelito le dijo claramente hijo hasta acá nomás puedes venir gracias y se despertó mi papá y al poco tiempo falleció el abuelito que interesante este comentario así como otro escríbanos que nosotros leemos todos los comentarios y tenemos me parece una llamada más a los siguientes noches hola doctor hola que tal con quinto gusto con Alejandro del Agustino hola Alejandro como estás Alejandro dime que te ha parecido este caso que esta noche hemos mostrado si me llamó bastante la atención justo quería contarle algo sobre eso del destino ya este que me pasó a mi bueno me pasa muy frecuentemente yo tengo sueños si y siempre o sea así yo trato de evitarlos este pasa pasa lo que lo que no quiero que pase por ejemplo yo soy taxista y he soñado los dos asaltos que tuve y me asaltaron las dos veces la misma cantidad de personas en el mismo cerca de los sitios donde había soñado este tan fuerte es que yo soñé una vez de un accidente que no tenía nada que ver conmigo por el sol de la molina yo justo estaba llevando yo estaba llevando a mi expareja al guón de la planicie y le contaba en el camino pues este lo del sueño le contaba la placa de los carros el tipo de carros que eran que tu te acordabas la placa de los carros claro todo todo y la dejé ella y me dio la curiosidad y como la planicie está cerca del sol de la molina me fui a ver y justo había ido a los bomberos y vi las placas y era todo exactamente como lo había soñado y así hasta accidentes que he tenido repetitivos o sea exactamente exactamente hasta el terremoto de Pisco soñé que estaba ahí y a los tres días me llaman para ir porque yo caramba se cortó la llamada bueno Alejandro gracias por llamarnos yo creo que nos contó todo y tenemos la última llamada de la noche porque ya nos pasamos de la hora queridos amigos hasta las 11 de nuestro programa aló sí buenas noches aló doctor hola qué tal con Javier hola Javier dónde nos llamas de Calleado Doctor ah bueno Javier has escuchado esta historia que acabamos de lanzar hace unos minutos qué opinas de esto tú crees que puede ocurrir esto Javier de verdad todo lo que es premonición y los sueños todos todos se juntan en una sola cosa es muy es tan como le podría decir este todo tiene en realidad todo tiene una sola forma de ser todo coincide realmente a veces en los sueños o en otras cosas lo que le quería contar era algo que me pasó en la casa de mi suera yo llegué del trabajo abrí la puerta y encontré dos personas dos señoras sentadas y entonces bueno la saludé todo y me pasé de frente este y entré al baño normalmente cuando uno entra al baño tiene lo primero que se encuentra uno a levantar la cara al abrir la puerta es un espejo en todos los baños entonces al entrar miré al espejo y la vi a mi suegra que cruzaba hacia la sala pues no no volteé a saludarla nada porque bueno estaba entrando al baño me estaba apurado este entré nomás nada más pero la vi que cruzó fue rápidamente entré al baño me lavé las manos la cara y volví a salir ahí mismo ¿no? y me dirigí a la sala a saludar a mi suera cuando ¿qué pasa? lo primero que vi en el espejo cuando cruzó mi suera estaba con una chompa marrón clarito una chompa marrón pero a la hora que yo me a la hora que yo me quedé impactado fue a la hora que yo entré a la sala y la vi a las dos personas que estaban sentadas y mi suera estaba con un con una chaqueta roja ¿no? o sea que me quedó los pelos del brazo se me escala se escala hasta que la pieza me puse gallina todo ¿no? o sea que dije ¿qué pasó? que aquí no han cruzado ¿no? y todo serio la señora le pregunté señora ¿hay alguien más aquí en la sala? le dije pues no aparte de ustedes no me dice no ¿por qué? me dice yo he visto ahorita ahorita acabo de ver una persona que ha cruzado por el espejo yo pensaba que era usted pero yo le pregunté si se había cambiado de chaqueta pero tan rápido dije ¿no? no yo estoy con esta chaqueta desde la tarde me dice Javier porque bueno ellas son mis hermanas me presentó todo y aquí no has visto me dice he visto una persona idéntica usted idéntica idéntica del perfil todo cruzando por el espejo las peces quedaron así como que no calladas y dijeron lo que sucede que nos han avisado que ha muerto mi mamá me quedé perelado y es idéntica a mi me dijo yo nunca le he conocido a las personas nunca le he visto porque se me tenía que aparecer a mi pero todos se quedaron callados y todas esas cosas que suceden sobre las personas que a veces van a los lugares donde han estado antes como dicen que recogen sus pasos recogen los pasos esa creencia popular muchas gracias por compartir esta historia y de una manera viste después al fantasma una persona que fue a recoger sus pasos esta infinidad de historias que uno dice están en el límite entre la realidad y la fantasía bueno queridos amigos estamos entrando a la parte final de nuestro programa como saben nosotros felices de hacer este programa nos quedaríamos hasta las 12 de la noche pero bueno tenemos acá una norma que cumplir así que no podemos violarla ¿no es cierto? algunos anuncios parroquiales anuncio parroquial este este próximo viernes 2 de de octubre se va a realizar en la universidad peruana los andes en la facultad de ciencia de la salud y psicología un conversatorio la humanidad frente al tercer milenio ¿qué actitud tomaremos? la humanidad frente al tercer milenio y bueno he sido invitado cordialmente invitado por esta universidad para hablar acerca de este tema acerca del tema de estos fenómenos paranormales el tema de la creciente presencia de avistamientos ovni y otros temas así que estaremos ahí compartiendo con toda la gente si ustedes quieren amigos es una oportunidad para encontrarnos conversar como no el ingreso es libre va a ser el próximo viernes 2 de octubre en acá la dirección avenida de los jazmines 555 quinto piso lince está en el cruce de la vía expresa con la avenida javier prado oeste el viernes de octubre avenida de los jazmines 555 quinto piso agradeciendo la ingeniería invitación justamente el señor Julio Dongo que organizó este evento en la universidad peruana de los andes y también como no anunciar que para el mes de noviembre habrá un congreso nacional de homilogía y vida extraterrestre del 4 a 8 de noviembre en el auditorio de la asociación cultural alfa omega avenida jose galves 1775 lince informes al 4715921 y o al www.peruufo.com la entrada es totalmente gratuita libre hay una capacidad limitada bueno también estaremos ahí como no compartiendo también realizando dos conferencias sobre el tema del fenómeno ovni y el incidente chulucanas también queremos anunciar la posibilidad de que este medio octubre vamos a realizar algunas salidas de investigación a algunos lugares del perú y uno de ellos que estamos en plenas coordinaciones es la ciudad de chulucanas piura porque nos han contado que hay una creciente cantidad de avistamientos bueno queridos amigos para terminar un pensamiento final con respecto a este tema yo la verdad me quedé asombrado cuando me habían contado en este caso esta familia que se acercaba dos meses para que se cumpla el año y medio yo me olvidé del tema y luego apareció esta muerte de este joven que falleció digamos en circunstancias bueno en situación circunstancial defendiendo a esta policía femenina y que fue nombrado pues héroe de la seguridad ciudadana e enterrado justamente en el cementerio de la policía ¿no es cierto? en chorrillos y an carlos ronconco a mi me sonbrado porque justamente era de la familia forma parte de la familia yo conversando con la testigo ella me decía de que justamente cuando faltaba un año y medio para que se cumpla esta especie de entre comillas digo yo maldición familiar su propia hija cayó enferma extrañamente de una enfermedad pues desconocida todo indicaba que era un virus que le llenaba el estómago de agua y estaba muy muy desesperada esta chica la señora con respecto a su hija yo fui testigo de todo este dolor pero justo conversábamos mucho con este testigo y de su desesperación por salvar a su hija que no encontraban la enfermedad fue una cosa rarísima justo en esa época en que ella cae enferma es que ocurre esta muerte de este joven que por salvar a la policía un delincuente le dispara y muere lo curioso fue que a los dos días que muere el joven de repente la hija de la señora esta que es la testigo me cuenta contó de que tuvo una extraña aparición en su habitación del abuelo el abuelo fallecido una de las siete personas que habían fallecido y el abuelo le dijo cálmate que tú no te vas a ir que yo te voy a cuidar y al día siguiente de manera muy extraña empezó a mejorar empezó a mejorar a mejorar y sanó por completo de manera inexplicable entonces yo le pregunté a la a testigo tu hija se salvó porque de repente la muerte cobró al joven este de su vida y por eso que ya cumplió la maldición del año y medio y por eso su hija no le pasó nada y ella me dice no lo sé pero eso lo que pasó fue tal cual falleció mi sobrino y mi hija al día siguiente se recuperó inexplicablemente no solamente eso dijo que estaba asociado al fallecimiento de cada miembro de la familia que se enteraban de cuando fallecía un familiar se enteraban que alguien de la familia estaba embarazado y como que alguien se iba pero alguien venía son quizás estas las ruedas del destino como decían los antiguos los hindúes de que dos caras de una misma moneda es la vida y la muerte las ruedas de la existencia y el destino yo le pregunté a la señora si ya esta maldición había acabado me dijo bueno gracias a Dios desde hace tres años no ocurrió ni una muerte más nosotros empezamos a orar mucho a orar mucho a tomar conciencia y decir a la familia que no piensen en esas tonterías que no piensen que hay una maldición que todo está en nuestra mente que hay que decretar y todo parece que poco a poco esto se fue esfumando y gracias a Dios esa familia no volvió a ocurrir una muerte más pero yo empecé a un poco a tratar de hallar cabos y uno de los cabos que hallé queridos amigos es que todos los fallecidos vivían en la misma casa sean familiares o no porque los fallecidos los que fallecieron eran de la línea con sanguínea sino eran inclusive mueras yernos etcétera pero todos vivían en la misma casa no tendrá que ver en este tema la casa en sí que en la casa hay algo que hizo que la familia absorbiera una especie de energía negativa y se negociara no sé pero yo le pregunté hace dos días a la testigo la manda esta entrevista si ya había ido a la casa y la casa que tal bueno la casa sigue pesada la casa sigue pesada bueno yo lo dejo ahí queridos amigos estos hechos son reales existen y como no los invito a que nos escriban al blog de viaje a otra dimensión pidiendo más información de este caso o su opinión con respecto a este caso y la manera que nosotros veamos el interés de ustedes reflejado en los comentarios en el blog nosotros seguiremos ahondando en este y otros casos y bueno me despido también de de los comentarios sigan escribiendo en el blog de viaje a otra dimensión como nos acaba de escribir César César Zaval hace unos segundos y nos dice saludos doctor el programa es muy interesante pero lo que trata el tema de hoy es un caso de pura coincidencia no existen maldiciones que afecten al grupo familiar a eso es solo algo que sucede por razones diversas enfermedades situaciones peligrosas etcétera sino que puede uno pensar de las muertes de toda una familia por parte de unos ladrones asesinos es el comentario de César Zavala que discrepa de alguna manera de que haya coincidencias en este tipo de en esta familia como no bienvenido estos comentarios si ustedes son críticos con respecto a este tema si ustedes no están de acuerdo o tienen otra opinión bienvenidos a nuestro blog y bueno queridos amigos vamos a escuchar la promoción del día de mañana estamos caminando por la calle y de repente todo cambia un lugar extraño con estrellas construcciones y seres de otro mundo a usted le podría ocurrir este domingo 8 de la noche existen las puertas a otras dimensiones testimonios de los que regresaron el viaje a otra dimensión 11 y 25 bueno queridos amigos ya saben el día de mañana vamos a tratar el tema de existen las puertas a otras dimensiones testimonios de los que regresaron tenemos testimonios alucinantes que ustedes lo estremecerán y harán de alguna manera discutir o repensar el concepto de realidad que tenemos bueno queridos amigos así me voy despidiendo ya saben tenemos este programa viaje a otra dimensión todos los sábados y domingos de 8 a 11 de la noche difúndalo entre sus amigos ya saben como están nos han contado que están haciendo muchas familias que se reúnen padres hijos en la casa a veces no salen porque los papás se iban a veces con los amigotes la mamá se iba al té de tías los hijos se iban a bailar reggaetón o a la pollada del fin de semana ahora se reúnen a escuchar el programa apagan las luces hacen canchita y juntos fomentamos la unión familiar como no como era antes no es cierto antes de la llegada a la televisión pero antes de misericá ya perfecto vamos a ver a ver está hablando nuestro productor ok me acaba de decir mi productor que nos estamos olvidando de una promesa aquí de pasar el audio de la clarita es un audio estremecedor vamos a ver una cosa interesante miren vamos a pasar primero el audio de la clarita que es este audio tan estremecedor que pasamos el domingo pasado y que tiene que ver con una llamada telefónica año 97 una radio en México de una señora que pedía ayuda porque su hijo un hijo normal tranquilo de 15 años jugando a la ouija empezó a cambiar psicológicamente empezó a tener poderes mentales dice que se burlaba de los profesores por la inteligencia que tenía y lo más estremecedor empezó a tener cambios físicos empezó a crecer de una manera extraña como demoníaca y justamente esta señora pide ayuda a la radio y en ese momento el hijo la pesca y le dice mamá que estás haciendo y el hijo cuando le dice esto la clarita voltea y el hijo está flotando existe la posición demoníaca vamos a escuchar el audio de la clarita y a continuación pero que ustedes estén tranquilos vamos vamos a pasar una canción siempre nosotros nos despedimos con Siru Wah esta canción de la bellísima Lorena Tassinari esta canción que fue compuesta inspirada por los ángeles y el idioma angélico esta noche vamos a despedirnos con otra canción esta canción que dice que puede sana dice ustedes quiero que la escuchen atentamente y respiren profundamente cierran sus ojos cuando la escuchen es una canción que nos han comentado allá en México que sana sana enfermedades sana estados mentales sana nerviosismos y que fue inspirada o soplada como se puede decir por ángeles esta canción también de Lorena Tassinari se llama Miserica así que nos despedimos primero con el audio de la Clarita y luego con esta canción angelical inspirada por ángeles llamada Miserica y como siempre me despido hasta el día de mañana queridos amigos diciéndoles espada sus conciencias abran sus corazones y por favor vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos muy buenas noches y hasta el día de mañana si Dios quiere adelante con el audio de la Clarita mi hijo es escarro un chico pues de lo normal con una calificación en la escuela pues de nueve el año pasado me sacó un promedio de primer lugar y ahora todo lo que acontece en mi casa ya lo sabe yo sé que ahorita usted no se lo va a creer pero todo lo que si tocan a la puerta me dice mamá ábrele que la mitad ya llegó y todavía ni siquiera sabemos quién es porque no ha llegado ni a la puerta pero otro día se cayó mi hermana y mi hermana vive en Cancún antes que me vieran la noticia me la dijo yo yo iré a la huida pero no aún fuera de lugar sino aquí ya quiere decir que la arrojé me dijo no lo hagas mamá no te metas con ella pasó y ahorita todas las noches no me despierto casi no duerme come muy poquito y ese precioso mi hermano tan desgrado todo me lo notifica todo me lo dice y quien dice que 11 y 30 11 y 30 minutos pero ya no es igual el que de 15 años le dio a unos 60 ahorita ya mide un 62 yo me siento muy desesperada señor picante porque dice muchas cosas que no le entiendo me costó mucho trabajo como en cambio yo le decía a él que si no quería ayudar que agradaran a usted entre los escados y que si él quería ayudar y me dijo sí mamá nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar tú no te preocupes ya duérmete y ahorita que me asome no me lo voy a creer está levitando y este creíte como medio dentro quemado de su vida y no importa que te hagan sustos ni nada ella me dijo no creo que eso ni lo ve si lo oye ni lo siento por favor si hay alguien que me pueda decir a donde acudir entonces que en este momento él está levitando mire él está acostado y está levantado medio metro de su cama sé que no me lo cree yo sé que nadie me lo cree solamente yo que vivo con él y que lo estoy viendo y no sabe y no sabe los héroes que se sienten no sabe o no si correr si rezar yo ya no sé qué hacer lo sé con un sacerdote y no me hicieron caso señor y como dicen que esas son tonterías una señora me ayudó que que espíritus que no sé qué le repito el año pasado un muchacho no ha bajado sus calificaciones al contrario ha agudizado su inteligencia es más este pero lo que me tiene opcionada es ahorita háganme cuenta que está como muerto pero está elevado medio metro de su cama que déjame al señor y tu mano señora lo que primero necesito a ustedes calma no tienen ustedes dos solos vivo sola pero le digo una cosa dale lo más posible el teléfono a la calle porque tengo unas ganas de salir corriendo me da mucho miedo yo nunca había visto esto Dios mío mire vamos a vamos a enviarle ahorita algunas personas mire un metro ochenta y dos centímetros ya y cada día crece más pero ya no en una forma normal quince años y mire uno ochenta y dos quince años sacó el segundo lugar en la escuela el año pasado y ahora 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 no le miento hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo mira mamá la maestra de matemáticas se equivocó yo le enseñé y de repente ¿sabe qué ha hecho? en la azotea se pone como péndulo así de un lado a otro y no sé qué hacer y los amigos que él tenía yo no sé ya no se juntan con él perdónenme estoy muy nerviosa no 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 por supuesto que debe estar muy nerviosa sobre todo que sea su hijo y lo ve que está en problemas porque la verdad es que lo que lo que ha sucedido con él por estar trabajando con la hija es que alguien se introdujo a su cuerpo y ahora le está usando a él 11 y 35 no me hace nada no rompe nada no 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 ya sé no señor pero la tensión en que usted está a los nervios en que usted está es capaz de que sea usted la que termine mal y no él entonces yo les suplico que se calme que se tranquilice en este momento si nos está escuchando nuestros amigos de justicia y de Estado Social le vamos a dar que nos da usted su homicidio por favor sí como y que le va a dar una vuelta para que se siente tranquila y espérate mi hijito espérate mi hijito en su hijo sí es que no me lo cree no me lo cree está caminando sin pisar no me lo cree no me lo cree no me lo cree no me lo cree nadie no me lo cree no me lo cree no me lo cree prueba número uno velocidad original prueba número dos bajándole un 30% de velocidad 11 y 40 usted ha escuchado en Radio Capital viaje a otra dimensión nos volveremos a encontrar mañana domingo a las 8 de la noche